Bueno, buenos días a todos y a todas. Estamos empezando a grabar la primera clase de mecánica termodinámica del curso de verano de este año 2021 en formato virtual. Bienvenidos a todos y a todas las que están acá. Como les comentaba, las clases van a estar grabadas y como también les pedí hace un rato, para mí es fundamental para dar la clase tener feedback de ustedes. Necesito saber que están ahí, que están pendientes, que están escuchando, que están haciendo un esfuerzo por aprobar la materia. Así que pregunten todo lo que se les ocurra. Recuérdense que no hay preguntas triviales y preguntas difíciles. Hay preguntas, cada pregunta, aunque a veces a uno le parezca que es uno solo el que no entendió algo, muchas veces la pregunta ayuda a que otros que no preguntaron escuchen la respuesta. También ayuda a modificar la clase. A mí, a darme la perspectiva de qué es lo que están, de alguna manera, absorbiendo respecto a lo que estoy diciendo. Y para mí es fundamental. También es fundamental tener esa respuesta de ustedes para poder ir estableciendo ese diálogo que se tiene que dar en el aula y que ahora lo tenemos de forma virtual. ¿Está bien? O sea que les pido que participen en la clase sin miedo y sin prejuicios. ¿Está bien? Y que eso nos va a venir bien a todos. Bueno, yo di esta materia varias veces. Trabajé muchos años de mi carrera también en la interdisciplina entre física y biología. Y una de las preguntas frecuentes que yo me encuentro como profesor de la materia es ¿para qué sirve esa materia? ¿Para qué quiero ver física? Si yo hago biología o para qué veo MRV o movimiento de cuerpos. ¿Está bien? Y me parece una pregunta totalmente válida. Por eso elijo empezar con esta parte. ¿Está bien? Bueno, lo que primero les quiero decir es que esta materia, como dice acá, es una invitación a pensar como un físico. ¿Está bien? O sea, lo que vamos a ver acá es física. Y si bien es una materia de contenidos, desde mi punto de vista, todos los contenidos que vamos a ver son una excusa para aprender una forma de cómo los físicos pensamos un problema, que es en algunos aspectos diferentes de cómo se encaran los problemas de biología. Es otro approach, otra forma de pensar. A mí me parece que esta forma de pensar es algo que va a complementar su formación a lo largo de la carrera. Y mi objetivo es que ustedes le puedan sacar jugo a eso y les pueda servir para, tanto los que cursan biología como los que cursan geología, para desarrollar el pensamiento abstracto y formarlos como científicos. ¿Está bien? Entonces, como dice acá, la idea es que incorporen esto como una herramienta más. Y como todo, digamos, vamos a, de alguna manera, afilar esta herramienta a partir de los distintos temas que vamos a ir tocando. Vamos a empezar con lo que se conoce como mecánica del punto. Muchas de las cosas, si las vieron en el CBC, las vamos a empezar con un pequeño repaso de lo que vino del CBC en la primera parte de la clase. Probablemente la clase que viene, que es cuando veamos dinámica también. Pero la idea es ir un poco más allá. Así que si ven que se están aburriendo, que es algo que ya saben, me avisan. Si es algo que no se acuerdan mucho, y yo estoy yendo muy rápido, me avisan, me dicen Pablo anda más lento, o eso pensé que lo sabía y no lo sé, o no me lo acuerdo, etc. ¿Está bien? Así que no, no, o sea, mi idea es ir ajustando el ritmo de mis clases a ustedes para que vayamos tratando de entender los temas. ¿Está bien? Entonces toda la primera parte de la materia es lo que se conoce como mecánica del punto. Sí, desde la descripción del movimiento, que es lo que se conoce como cinemática, la relación entre las causas y características, que es las leyes de Newton, las leyes de Newton de los cuerpos puntuales, y finalmente la reformulación en términos de trabajo y energía y de impulso lineal, que es lo que está relacionado con lo que se conoce como teoremas de conservación. Y en la segunda parte veremos el estudio de sistemas extendidos, también simplificados, en donde vamos a ver fluidos, fluidos ideales, tanto en reposo como en movimiento, si tenemos tiempo vamos a ver un poco de viscosidad, y finalmente vamos a ver termodinámica, si muchos de ustedes ya cursaron química, seguramente conocen bastantes cosas de termodinámica, la idea de esto es complementar la visión que tiene de la termodinámica con cosas más cuantitativas, y que le puedan servir de vuelta para sus carreras, los temas que vamos a tocar están acá, y básicamente el enfoque que vamos a tratar de hacer a lo largo de toda la materia, es esto, primero identificar qué problema queremos describir, y qué magnitudes necesitamos para poder hacerlo, y esto es fundamental, qué aproximaciones vamos a hacer a nuestro problema, porque cualquier problema que querramos conceptualizar y hacer una teoría a partir de él, necesariamente lo vamos a describir aproximadamente, entonces saber cuán buena es nuestra aproximación, cuáles son los límites de las aproximaciones que vamos a hacer, y cómo esas aproximaciones limitan y condicionan nuestra descripción posterior, es fundamental, luego la idea es formular una descripción matemática simple de nuestro problema en términos de la menor cantidad de hipótesis, y algo que vamos a hacer a lo largo de la materia es ejercitar dicha descripción para explorar el alcance de la formulación matemática del problema, es decir, vamos a tratar siempre, en física lo que hacemos cuando decimos vamos a describir algo teóricamente, es describir algo matemáticamente, con un formalismo matemático, ese formalismo matemático, que está sujeto a las leyes de la lógica, puede tener predicciones, y esas predicciones se tienen que corroborar experimentalmente, en la medida en que las predicciones de mi teoría se correspondan con los experimentos, esa teoría es válida, y cuando dejan de corresponderse, uno tiene que buscar nuevas teorías o residenar la existente para poder, de alguna manera, tener una descripción apropiada del sistema, ese es el método científico, ¿está bien? Entonces, la evidencia manda, la idea es que puedan, de alguna manera, tener una visión de todo lo que vamos a hacer en el ecosistema de esta materia, por medio de lo que es las clases teóricas, la clase de problemas, y la clase de laboratorio, entonces, en ese sentido es muy distinto a lo que viene en el CDC, en donde las clases son teórico-prácticas y la teoría está mezclada con los problemas, acá tratamos de darle mucho más contenido a la materia a partir de este enfoque de tres patas, ¿está bien? Y lo que les digo siempre a todos los que empiezan a cursar esta materia, es que la idea de esta materia es entrenar una forma de pensar, ¿está bien? Una forma de pensar cómo pensamos los físicos para resolver problemas, con siempre la idea de ir empezando con problemas simples e ir avanzando en complejidad y abstracción, ¿está bien? Y, por supuesto, nuestro punto de partida es, y en esto va a ser un repaso del CDC, el movimiento de los cuerpos puntuales. ¿Sí? Voy a parar de compartir esto acá, y vamos a empezar por el libro. ¿Hasta acá alguna pregunta, algún comentario que me quieran hacer? Ahora no. Ok. A todos les aparece que lo que acá me dice que no estoy grabando era porque era anterior a este mensaje, ¿no es cierto? Ahora sí estoy grabando, ¿no es cierto? Sí, estoy grabando. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a compartir la pantalla. De vuelta voy a compartir, vamos a empezar acá con el libro. No lo dejé donde tenía que dejarlo. ¿Está bien? Así que, bueno, acá estamos. ¿Sí? Muy bien. Como les decía, vamos a, digamos, el primer paso, la primera parte de esta materia es describir el movimiento de los cuerpos. Y para describir el movimiento de los cuerpos, la descripción del movimiento de un cuerpo va a ser muy complicada, ¿está bien? Porque el movimiento de un cuerpo puede depender de, de hecho depende, de la forma, ¿está bien? ¿Por qué digo que depende de la forma, digamos, a ustedes se les ocurre alguna experiencia cotidiana en donde me puedan demostrar claramente que la forma del cuerpo es fundamental para su movimiento? Un auto. Un auto. ¿Por qué me dices un auto? Por la diferencia entre lo que puede ser una camioneta y un auto más deportivo. ¿Y cuál es esa diferencia? La estructura del chasis. La estructura del chasis. La estructura del chasis y la aerodinámica. La aerodinámica, ¿está bien? O sea, justamente, y la aerodinámica, ¿por qué hay que, ¿qué juega la aerodinámica? ¿Qué es, digamos, lo que uno quiere de alguna manera corregir con la aerodinámica? La resistencia. ¿La resistencia a qué? ¿El aire cuando el auto está andando? Exactamente. La resistencia al aire, digamos. La resistencia con el aire es fundamental para el movimiento de los cuerpos. ¿Está bien? Si no existiera el aire, digamos, si los autos se movieran en una pista en vacío, la aerodinámica sería secundaria, ¿no es cierto? Ni siquiera es secundaria. Uno no tendría ni que preocuparse por la aerodinámica. ¿Está bien? Entonces, justamente, el punto principal ahí es ese, es el aire. Vamos a ver que el rozamiento del aire hubo un papel fundamental en la descripción de la caída de los cuerpos. ¿Está bien? Como vamos a ver en un video que les voy a mostrar que ya está en el campus y que muchos de ustedes seguro lo conocen. ¿Está bien? Pero, digamos, en la misma idea, yo puedo agarrar, por ejemplo, una hoja de papel. la aguja de papel y la dejo caer. ¿Está bien? Y fíjense que si ustedes la dejan caer así abierta o hacen un bollo y la dejan caer, van a ver que caen de manera distinta, digamos. ¿Cuándo cae más rápido? Si le hacemos un bollo, ¿está bien? Como ahí decían, ¿por qué? Porque ahí la resistencia del aire también es fundamental como con el diseño de los autos. La resistencia del aire, como se pueden imaginar, a partir de estos ejemplos, es de alguna manera proporcional a la superficie expuesta, ¿está bien? O sea, que cuanto mayor es la superficie, mayor es la resistencia del aire, entonces una hoja de papel con toda su superficie extendida tiene más resistencia con el aire, por lo tanto cae más lento que si yo le hago un bollo, ¿está bien? Entonces ahí tengo un cuerpo que tiene un material y una dada masa, pero que la forma es relevante, ¿está bien? También, si uno deja caer, puede ver que los cuerpos, además de ir cayendo, se pueden ir rotando, ¿está bien? pueden girar sobre sí mismos y depende del material que tengan, también hay cuerpos que se deforman, entonces que además de trasladarse y derrotar, pueden sufrir deformaciones, cambios de forma, ¿está bien? Pueden vibrar, entonces si uno quiere describir el movimiento de un cuerpo, puede ser extremadamente complejo, ¿está bien? De hecho describir el movimiento de cuerpos extendidos es extremadamente complejo. Entonces, lo que hacemos en física es tratar de simplificar, ir simplificando las cosas y empezar desde lo más simple posible e ir agregando dificultades, ¿está bien? Entonces, la manera de simplificar esto al extremo es pensar que es lo que se llama la aproximación de cuerpo puntual, ¿está bien? ¿Qué quiere decir la aproximación de cuerpo puntual? ¿Quiere decir que efectivamente pensamos que el cuerpo es un punto? Bueno, la respuesta es que no, ¿está bien? O sea, decir que un cuerpo es puntual es, digamos, pensar que la forma del cuerpo no es relevante para su movimiento, ¿está bien? Y si un cuerpo no tiene forma, entonces, en principio no lo va a afectar, bueno, sí, lo va a afectar la intensidad con el aire, pero ya su forma no va a ser un ingrediente, ¿está bien? Pero un cuerpo puntual no puede rotar y tampoco puede deformarse, los cuerpos puntuales solo se trasladan, ¿está bien? Entonces, plantearle movimiento de cuerpos puntuales es como decir que solamente nos vamos a enfocar en la traslación de los cuerpos, ¿está bien? Entonces, en toda esta primera parte de la materia que vamos a trabajar con cuerpos puntuales, en lo que refiere a su movimiento, nos vamos a enfocar solo en el movimiento de traslación de los cuerpos, ¿sí? Y dentro de los movimientos de traslación también podemos tener muchas dificultades, ¿está bien? Podemos tener movimientos muy complejos, entonces vamos a empezar aún simplificando aún más nuestro problema, que es lo que hicieron en el CBC cuando cursaron física, y es empezar con el tipo de movimiento más simple que es un movimiento en línea recta, ¿está bien? Entonces vamos a ver cómo hacemos para tener una descripción matemática de un cuerpo puntual en línea recta, de vuelta, esto estoy este principio de clase tiene como dos objetivos, el primero es repasar cosas que ya vieron en el CBC, así que si ven que voy muy lento me avisan y que vaya más rápido, ¿está bien? Y además ir presentando herramientas, magnitudes y formas de trabajar que vamos a ir repitiendo en las siguientes clases, ¿está bien? hasta ahora vamos bien, ¿tienen alguna cosa que me quieran preguntar? Por ahora todavía bueno, buenísimo. Muy bien, entonces, para poder definir el movimiento de un cuerpo vamos a decir que un cuerpo se está moviendo cuando a medida que pasa el tiempo va cambiando de posición, ¿está bien? Entonces ahí ya tenemos dos magnitudes que son fundamentales para describir el movimiento de un cuerpo una es la posición otra es el tiempo la posición es una magnitud vectorial el tiempo es una magnitud escalar están familiarizados con vectores y escalares, ¿no es cierto? Perfecto, ¿saben lo que es un vector? ¿Qué características tiene un vector? ¿Cómo se representa? El módulo, el ángulo, las coordenadas, etcétera, etcétera, ¿está bien? ¿O estoy yendo muy rápido? No, estamos bien con eso. Sí, sí, estamos bien. Perfecto, entonces, la posición es un vector, el tiempo es un escalar y lo que nos interesa es cómo cambia el vector posición a medida que cambia el tiempo, eso básicamente es la definición básica de movimiento. Ahora, para poder cuantificar los cambios en la posición, vamos a definir una magnitud que ustedes ya la conocen, que es la velocidad, ¿está bien? Y vamos a ver, seguir un poco los pasos básicos, vamos a ir definiendo velocidad media y luego velocidad extantánea, nos vamos a entrar y ya vamos a incorporar desde hoy y habitualmente el uso de derivadas integrales en el movimiento de los cuerpos y también nos va a interesar caracterizar cómo es los cambios en la velocidad y para eso vamos a definir la aceleración que es la que va a medir los cambios en la velocidad y toda la clase de hoy va a estar dedicada a estudiar ese tipo de problemas en movimientos en línea recta. La ventaja de un movimiento en línea recta es que si nosotros hacemos coincidir un eje cartesiano con la dirección del movimiento entonces el movimiento queda perfectamente descripta por los cambios en la coordenada. ¿Está bien? Como la coordenada se escalar entonces la la ventaja de definir un movimiento en línea recta es que vamos a va a aparecer una descripción escalar por más que estemos hablando de vectores ¿Está bien? Recién la clase que viene que es el miércoles vamos a ir hacia una descripción en dos y tres dimensiones y en donde va digamos el hecho de que estas magnitudes son vectoriales va a tomar otra dimensión valga la la paradoja ¿Está bien? Entonces hoy vamos a ver cómo se definen estas magnitudes la definición formal de estas magnitudes y cómo a partir de esa definición nos las arreglamos para encontrar ecuaciones que describan el movimiento rectilíneo de los cuerpos que vamos a ver ¿Sí? Entonces si hasta acá vamos bien si como dice acá digamos si yo quiero describir la posición de un cuerpo y cómo cambia su posición lo que necesitamos es tener un sistema de coordenadas en los cuales podemos descomponerse vectores ese sistema de coordenadas también tiene implícito un origen digamos ese origen del sistema de coordenadas es fundamental porque siempre que hablamos de la posición de un cuerpo estamos hablando de la posición de un cuerpo respecto a mi sistema de coordenadas ¿Está bien? El vector posición no existe en realidad sino que es una herramienta que nosotros usamos para describir un movimiento ¿Sí? Y como la descripción puede variar depende de quién lo describa y quién lo describe puede elegir distintos sistemas de referencia siempre es importante dejar en claro cuál es el sistema de referencia que estamos usando y en dónde está el origen ¿Sí? Y también es importante elegir y como lo van a ejercitar en la práctica y seguro ya lo hicieron en CBC muchas veces es un sistema de referencia para el tiempo es decir ¿Cuándo medimos el tiempo? Si lo medimos con el reloj si usamos un cronómetro si usamos un cronómetro ¿En qué momento apretamos el cronómetro? ¿En qué momento el tiempo vale cero y a partir de ahí está corriendo ¿Está bien? Y eso va a ser fundamental para estudiar el movimiento de los cuerpos ¿Está bien? Entonces yo voy a seguir acá la descripción que está en el libro ¿Está bien? En donde lo que tenemos es el movimiento de un auto como si fuera un auto de carreras que tiene un punto de partida en el cual sale desde el reposo es decir está detenido con respecto al suelo elegimos un sistema de referencia que sea solidario con el piso ¿Está bien? Y si el movimiento del cuerpo es en línea recta hacemos que coincide el eje cartesiano X con la dirección del movimiento del cuerpo el origen de ese sistema cartesiano con el punto de referencia y en el momento que el auto arranca apretamos el cronómetro de manera que el cronómetro me marca tiempo cero en el momento que arranca el auto y a partir de ahí empieza a contar ¿Está bien? Y lo que está ejemplificado acá es una situación hipotética en la cual a los un segundo el auto está en la posición 19 metros es decir que está 19 metros a la derecha de mi sistema de coordenada yo hacia la derecha tomé sentido positivo hacia la izquierda sentido negativo o sea que cualquier posición a la derecha es positiva cualquier posición a la izquierda es negativa y a los 4 segundos está en la posición más 277 metros ¿Sí? Entonces lo primero que uno define para caracterizar este movimiento es cuánto cambió la posición en el tiempo que estoy considerando por ejemplo yo acá estoy considerando el intervalo de tiempo que va entre los 1 segundos y los 4 segundos ¿Está bien? Y el cambio de posición entonces directamente lo calculamos como la diferencia de las posiciones ¿Está bien? se cambia de posición lo que se llama el vector desplazamiento en este caso es la posición en el segundo instante es la posición en el primer instante ¿Está bien? El vector desplazamiento siempre depende de los instantes que elijamos y básicamente me indica cuánto se desplazó el auto de un instante al otro ¿Sí? Este saber ¿Cuánto se desplazó? No es muy informativo en el movimiento porque yo puedo tener dos cuerpos que se desplazan o dos autos que se desplazan la misma la misma longitud pero en distintos intervalos de tiempo ¿Está bien? Y entonces en ese caso vamos a decir que el que tarda menos tiempo lo hace ya conocemos este concepto en menor velocidad ¿Está bien? Entonces definimos la velocidad media ¿Está bien? como una cantidad que nos permite comparar el desplazamiento y el tiempo que tardó en desplazarse en ese caso definimos la velocidad media como el cociente entre el desplazamiento y el tiempo si el desplazamiento lo medimos en metros y el tiempo en segundos la velocidad media nos queda caracterizada en metros por segundo ¿Sí? Y si la velocidad media queda caracterizada en metros por segundo en este caso para este ejemplo del auto este de carrera que se mueve de los 19 a los 277 metros entre los 1 y los 4 segundos la velocidad media sería 277 menos 19 y de 4 menos 1 ¿Está bien? Eso nos da más o menos 86 metros por segundo lo que quiere decir básicamente es que si en un segundo que si este auto hubiera ido a velocidad constante se hubiera movido a razón de 86 metros por cada segundo que pasa ¿Vamos bien hasta acá? Sí, todo bien Muy bien entonces la velocidad media como dijimos es y tanto la velocidad media como el desplazamiento son vectores ¿Está bien? Porque provienen de dividir un vector por un escalar y por lo tanto son vectores entonces en este caso la velocidad del auto la velocidad media del auto es positiva el signo de los vectores en este momento unidimensional básicamente me dice en qué sentido se está desplazando ¿Está bien? O sea que la velocidad media sea positiva quiere decir que el auto se está moviendo en la dirección de los ejes positivos que en este caso es esa de la derecha ¿Está bien? Si yo tuviera un vehículo que se desplaza en el sentido negativo ¿Está bien? Si por ejemplo esta camioneta que está en el ejemplo 2 que a los 16 segundos está en esta posición 277 metros y a los 25 segundos está en esta posición que es en la 19 metros es decir el vehículo se está acercando hacia el punto de partida cuando uno calcula la velocidad media como hace la posición en el instante posterior menos la posición en el instante anterior también divide el intervalo de tiempo en este caso la velocidad media me da negativa y este signo menos me quiere decir que el automovil se está desplazando en sentido negativo ¿Sí? Típicamente uno puede digamos si uno quiere tener una descripción gráfica informativa de este movimiento una forma como ya saben bastante clásica de hacerlo es graficar la posición en función del tiempo en este caso la posición está dada por la coordenada x o cuán lejos o cuán cerca estamos del punto de partida ¿Está bien? Si graficamos la posición en función del tiempo nos puede dar una curva como esta azul que está aquí ¿Está bien? Y la proyección de esta curva sobre el eje vertical básicamente nos da la trayectoria ¿Está bien? O sea la secuencia de posiciones que va ocupando el cuerpo en este gráfico de posición en función del tiempo si por ejemplo la posición es esta línea continua azul si yo quiero calcular la velocidad media ¿Está bien? La velocidad media está representada por la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos ¿Está bien? La velocidad media acuérdense siempre depende de los dos puntos en los cuales estamos considerando Entonces si yo considero estos dos puntos el punto P1 y el punto P2 el punto P1 es en el cual yo estaba en la posición X1 a tiempo T1 y equivalentemente para el punto P2 Entonces el desplazamiento básicamente es la diferencia de posiciones que hubo entre estos dos puntos o sea si uno se fija en este triángulo rectángulo el desplazamiento es lo que mide este cateto opuesto el intervalo de tiempo transcurrido es lo que mide este cateto aquí que llamamos cateto adyacente el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente no es otra cosa que la tangente de este ángulo y la tangente de este ángulo es la pendiente de esta recta ¿Está bien? Entonces siempre que uno tiene un gráfico de posición en función del tiempo si uno elige dos puntos de ese movimiento la velocidad media es la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos que es una recta secante una recta de corte en dos puntos es la pendiente de esa recta entre esos dos puntos ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, todo bien Buenísimo estoy yendo muy lento o con el ritmo voy bien ¿Tiene que vaya más rápido? Por mí está bien Sí Ok Muy bien entonces y acá viene un poco lo más importante digamos o sea la definición de velocidad media tiene dos falencias ¿Sí? La primer falencia es que siempre depende de qué punto estemos considerando ¿Está bien? Y yo siempre que calculo la velocidad media ignoro que pasa en cualquier punto intermedio es decir que cualquier movimiento que cuya curva de X en función del tiempo coincida con estos dos puntos yo puedo tener infinitas curvas que tienen entre estos dos puntos la misma velocidad media se puede tener un montón de movimientos que tienen entre dos puntos dados la misma velocidad media ¿Está bien? Si uno quiere ser un poco más preciso para medir cómo cambiar la posición tiene que de alguna manera achicar este intervalo ¿Está bien? Ahora si yo achico este intervalo a medida que voy cambiando el intervalo uno lo puede ver ¿Está bien? Si en lugar de tener este punto acá lo pongo acá la recta secante la que me da la velocidad media va a tener otra pendiente y por lo tanto dependiendo del intervalo yo siempre voy a tener una velocidad media distinta ¿Está bien? Entonces ¿Es posible definir una velocidad instantánea? Es decir una magnitud que me dé cómo cambia la posición en función del tiempo de manera instantánea ¿Está bien? Esa pregunta no es trivial tardó muchos años en responderse y está directamente asociada al concepto de límite ¿Está bien? Que es el que ustedes vieron en análisis matemático Entonces el concepto de límite ¿Está bien? Es el que a uno le permite definir una cantidad en un dado instante cuya definición en realidad viene dada en un intervalo ¿Está bien? Porque está claro que el concepto de velocidad es un concepto de intervalo de tiempo ¿Está bien? Entonces ¿Cómo asignar un valor a un instante de una cantidad que depende de dos instantes? Bueno para eso usamos el concepto de límite y de cociente incremental que es el que deriva en el concepto derivado ¿Está bien? Entonces uno lo que hace para calcular la velocidad instantánea es ir calculando una secuencia de voy a terminar de mostrar esto y le voy a mostrar este gráfico ¿Está bien? Que lo ejemplifica acá ¿Sí? Es hacer una secuencia de velocidades medias con un intervalo cada vez más chico de manera de que el valor al cual convergen las rectas en las pendientes de las rectas secantes sea el valor de la velocidad instantánea ¿Está bien? Es decir si yo quiero calcular la velocidad instantánea al instante t voy a tomar primero el valor de la velocidad media entre este valor de t y este valor de t1 o sea voy a calcular la pendiente de esta recta que está acá de esta recta secante después voy a tomar un intervalo más chico ¿Está bien? Voy a calcular la pendiente de esta otra recta voy a calcular este intervalo más chico y voy a calcular este la pendiente de esta otra recta y así ¿Está bien? Entonces así nos vamos armando una sucesión de velocidades medias ¿Está bien? Cada vez que el intervalo es más chico yo tengo un valor de ese cociente que es cada vez más chico ¿Está bien? Entonces si yo me armo esa sucesión y calculo el límite de esa sucesión de velocidades medias ¿Está bien? O sea calculo todos los valores delta x con delta t y me fijo a qué valor converge esa sucesión cuando el intervalo de tiempo tiende a cero ese valor es lo que voy a definir como velocidad instantánea ¿Está bien? Esto es lo que se llama la derivada si la posición en función del tiempo es una función continua y derivable es decir una función suave este límite está bien definido y es lo que se define como la derivada de la posición respecto al tiempo si lo vieron en el CBC es lo que digamos conocían como x' también la derivada la anotaban con un primado pero acabamos de usar la anotación del cociente de diferenciales porque nos resulta extremadamente útil para la materia ¿Conocían esta definición? ¿La anotación de diferenciales? Sí, la vieron en MATE 1 seguro, ¿no? Sí ¿A alguien le resulta nueva esta anotación o todo el mundo la tiene incorporada? Sí, sí eso ya ya lo habíamos visto en MATE 1 así que Perfecto Buenísimo Buenísimo Entonces típicamente si uno entonces acá en este cuadrito está en ejemplo si uno lo calcula por ejemplo si uno calcula la posición a los 1 segundos que es 19 metros y calcula por ejemplo la posición a los 1.2 segundos esto le da una posición de 27,36 metros que si calcula la velocidad media le da hasta que está aquí ¿Está bien? 43,7 si uno va achicando el intervalo va a ver que la velocidad media va cambiando ¿Está bien? Pero a medida que va achicando el intervalo la velocidad media va cambiando pero se va acercando cada vez más un valor Es decir que si uno se hace una sucesión de estos valores y estudia cuál es el límite en el cual converge esa sucesión ese valor límite es lo que llamamos la velocidad instantánea a los 1 segundos y es básicamente el concepto derivado ¿Está bien? Entonces ustedes ya vieron cómo calcular derivadas haciendo cocientes incrementales y también cómo calcular derivadas haciendo directamente ya las reglas de derivación ¿Está bien? Que son una generalización de este cociente incremental para funciones conocidas Entonces 1 a partir de una magnitud se define otra magnitud que es la que mide cómo varía esa magnitud en el tiempo La velocidad entonces es la magnitud que me dice cómo cabría la posición en función del tiempo ¿Está bien? Y acá tienen algunos ejemplos para calcular esto se los dejo de tarea por si quieren seguir ejercitando ¿Está bien? Este y si uno tiene entonces que la velocidad media era la pendiente de la recta secante que pasa por dos puntos viendo lo que vimos en el gráfico que les mostré pueden ver fácilmente que cuando uno hace tender el intervalo de tiempo a cero las velocidades las rectas tangentes convergen en esta recta secante perdón las rectas secantes convergen en esta recta tangente entonces la velocidad instantánea viene dada por la pendiente de esta recta tangente ¿Está bien? Este es decir que cuando uno tiene un gráfico de posición en función del tiempo no solo tiene la información de la posición en función del tiempo sino que si uno grafica la recta tangente cada instante puede tener información de cuánto vale la velocidad en ese instante ¿Está bien? Entonces si uno tiene un movimiento en línea recta como este cuya posición en función del tiempo es esta curva azul que está acá ¿Está bien? La trayectoria o la posición del vehículo de este cuerpo punto A que está moviendo está representada en esta secuencia de puntos ¿Está bien? En el punto A la posición está aquí es negativa ¿Está bien? Eso quiere decir que si el sistema de referencia que yo elegí es positivo o a la derecha el móvil está a la izquierda del origen está acá ¿Sí? En este instante me dice que tiene velocidad positiva yo eso lo sé porque si yo grafico la recta tangente en ese instante y me fijo la pendiente esa recta tangente tiene pendiente positiva eso quiere decir que si está a la izquierda pero si está moviéndose a la derecha por lo tanto durante todo este trayecto que tenga pendiente positiva el móvil se va a ir acercando al origen el punto B está en la posición cero y la velocidad es mucho más grande que en el punto A ¿Está bien? Porque la pendiente de esta tangente es mucho más grande que la pendiente del punto A ¿Está bien? O sea claramente acá aumentó el módulo de velocidad y a partir de acá entre B y C ¿Qué va pasando con la velocidad de este móvil? Disminuye Va disminuyendo hasta que en el punto C ¿Cuánto vale? vale cero ¿Está bien? Es un punto en el cual la velocidad es nula entonces aquí la velocidad es nula quiere decir que acá lo que tenemos es un cambio en el sentido la velocidad pasa a ser de positiva a negativa entonces el móvil pasa de moverse hacia la derecha para moverse hacia la izquierda ¿Está bien? Y después se va acercando a cero de nuevo ¿Está bien? Se va acercando al origen que es este y a medida que se va acercando va se va moviendo cada vez más lejos ¿Está bien? Entonces esta es la descripción de estos términos ¿Sí? Entonces en la misma medida que digamos la velocidad es la magnitud que me dice cómo cambia la posición en función del tiempo ¿Está bien? Es su derivada como acabamos de ver pero entonces si uno digamos este concepto lo puede seguir extrapolando porque dada cualquier función continua derivable yo siempre puedo obtener una función con esta definición una función que me dice cómo cambia esa función esa función es la derivada entonces cada función yo la puedo derivar a la derivada la puedo volver a derivar y así ¿Está bien? Puedo obtener la derivada primera la derivada segunda la derivada enésima ¿Está bien? Nada más que las derivadas de la posición por lo menos hasta la segunda derivada le ponemos un nombre ¿Está bien? A la derivada de la posición la llamamos velocidad y a la derivada de la velocidad la llamamos aceleración es decir que uno se puede definir una magnitud que me mida la tasa de cambio de la velocidad en función del tiempo ¿Está bien? Puedo definir una aceleración media que me dice dado un móvil que va cambiando la velocidad entre dos instantes la aceleración media me dice cómo cambia esa velocidad en un determinado intervalo ¿Está bien? Si la velocidad es un vector la aceleración también es un vector nada más que como acá estamos trabajando en momentos rectilíneos no vemos que es un vector porque solo vemos estamos estudiando las componentes de esos vectores ¿Está bien? Pero sí vemos que es un vector en el signo ¿Está bien? Entonces la aceleración media entre dos instantes cualquiera se define como la variación de velocidad dividido el tiempo que tarda en variar y por supuesto así como definimos velocidad instantánea podemos definir aceleración instantánea haciendo tomando el límite de la velocidad media cuando el intervalo de tiempo tiende a ser ¿Está bien? Entonces dado el movimiento de una partícula de un cuerpo puntual ¿Está bien? vamos a a tener cómo cambia la posición en función del tiempo definido ese cambio me lo da la velocidad la función velocidad y el cambio cómo cambia la función velocidad en función del tiempo valga la redundancia es lo que me va a me lo va a dar la aceleración ¿Está bien? Entonces ¿Dónde? Gráficamente ¿Dónde se ve la aceleración? Bueno aquí análogamente con lo que vimos antes si yo tengo un gráfico de velocidad en función del tiempo y ese gráfico de velocidad en función del tiempo es esta curva verde que vemos por aquí ¿Está bien? Entonces ¿Dónde tengo la información de la aceleración media? En la recta tangente Exactamente Perdón de la aceleración media no en la recta tangente sino en esta recta secante ¿Está bien? Porque la aceleración media es la que me dice cómo varía la velocidad entre dos instantes Entonces yo trazo esta recta que uno de esos dos puntos la pendiente de esa recta es la aceleración media y la pendiente de la recta tangente es la aceleración instantánea ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí estamos bien Bueno Muy bien Lo que uno tiene que tener cuidado un poco de cuidado estoy seguro que es algo que trabajaron en el CBC y van a trabajar en las prácticas y que yo solo se lo voy a mencionar es en el signo de la aceleración ¿Está bien? Existe el prejuicio muchas veces de que una aceleración negativa básicamente me dice que el móvil está frenando ¿Está bien? Y eso solo es cierto si las velocidades son positivas Es decir si yo tengo un móvil que se mueve con velocidades positivas es decir que se mueve hacia la derecha en este sistema de referencia que estamos usando y la velocidad en el segundo instante es más chica en módulo que en el primero ¿Está bien? Entonces cuando yo calcule la velocidad media que haga V2 menos V1 dividido el intervalo de tiempo que transcurre esta cantidad me va a dar negativa y la aceleración me va a dar negativa ¿Está bien? Entonces ahí el signo de la aceleración es negativo y efectivamente acá el signo de la aceleración me está diciendo que el móvil se está frenando porque está disminuyendo el módulo de la velocidad ¿Está bien? Pero yo puedo tener un caso distinto un caso en el cual el móvil se mueva en sentido negativo aumentando el módulo de la velocidad ¿Está bien? O sea tengo un móvil que se mueve en sentido negativo la velocidad V1 es negativa la velocidad en el instante 2 también es negativa pero como está aumentando el módulo de la velocidad el módulo de V2 es mayor que el módulo de V1 pero como tiene signo V2 es más negativa que V1 en este caso cuando yo calcule la aceleración media V2 menos V1 me va a dar un número negativo y por lo tanto la aceleración va a ser menor que cero sin embargo acá tengo que la aceleración es negativa pero el móvil está aumentando el módulo de la velocidad ¿Está bien? Entonces no es un móvil que se esté frenando ¿Sí? Entonces es muy importante tener en cuenta de que el hecho que la aceleración es negativa no me dice necesariamente que el móvil o la partícula se esté frenando sino que yo tengo que ver conjuntamente el signo de la aceleración con el signo de la velocidad ¿Sí? Esto ya lo lo habían visto en el CBC seguramente ¿No? ¿Todos más o menos lo entienden o alguno tiene alguna duda con este temita? Ahora se entendió profe Sí yo creo que lo voy a terminar de entender si ejercito y veo la diferencia en un ejercicio de cada cosa no sé si lo haremos en la práctica supongo que sí pero en un ratito lo vamos a ver también en la teórica en un ejemplo Buenísimo pero bueno gracias por por mencionarlo ¿Sí? Lo menciono detalladamente ¿Está bien? Este Bueno una cosa que está acá en el libro que al módulo de velocidad lo llaman rapidez y a veces puede ser que lo usemos así ¿Está bien? Yo en general no soy de usar mucho el concepto de rapidez sino hablar más o menos del módulo de velocidad ¿Está bien? Pero sepan que si encuentran la palabra rapidez en el contexto de este libro se refiere al módulo de velocidad ¿Sí? Otra cosa que vemos es que así como la aceleración instantánea es la derivada de la velocidad respecto al tiempo es decir la función de aceleración es la que mide cómo cambia la velocidad dado que la velocidad a su vez es la derivada de la posición respecto al tiempo entonces la aceleración es la derivada segunda de la posición respecto al tiempo ¿Está claro Gaf? Entonces si yo tengo un gráfico de velocidad en función del tiempo como este que está aquí la información de la aceleración ¿Dónde está metida? en este gráfico en las rectas tangentes en las rectas tangentes si mi gráfico es velocidad en función del tiempo la línea verde me dice cuánto vale esta velocidad en función del tiempo ¿Está bien? O sea toda la parte en que esta velocidad es negativa me está diciendo que el móvil se mueve hacia la izquierda cuando es cero me dice que la velocidad es cero es decir que en el punto A la velocidad es negativa en el punto A esto se está moviendo hacia la izquierda lo que no sabemos si miramos solo este gráfico es si el móvil está a la izquierda o a la derecha del sistema de referencia porque no tenemos idea de que posición es acá en este gráfico si me dice que está a la izquierda pero no necesariamente vamos a saber ¿Está bien? En este gráfico la velocidad es nula ¿Sí? Porque la velocidad es directamente el valor que me da la curva verde y como bien me decían ahí la aceleración es la pendiente de la recta tangente a esta curva en cada uno de los puntos ¿Está bien? Ahora si yo lo que tengo es un gráfico de posición en función del tiempo ¿Dónde está la información de la aceleración? ¿Y dónde está la información de la velocidad? La aceleración está relacionada con la concavidad del gráfico y bueno la velocidad es una recta tangente Las velocidades aquí son estas rectas tangentes o sea la curva de posición en función del tiempo es esta curva azul las velocidades en función del tiempo son estas rectas tangentes y como bien decís la aceleración está metida en la concavidad ¿Por qué en la concavidad? Porque la aceleración es qué respecto a la posición La segunda derivada No La aceleración es la segunda derivada de la posición Es correcto Es correcto ¿Está bien? Entonces Si la aceleración es la segunda derivada Siempre que la función sea cóncava la segunda derivada va a ser positiva Siempre que la aceleración sea convexa Perdón Siempre que la función posición sea convexa la aceleración va a ser negativa En esta parte la aceleración va a ser negativa En esta parte la aceleración va a ser positiva Y donde yo tengo cambios de concavidad ¿Cómo se llaman los cambios de concavidad? ¿Cómo lo llamaban el análisis? A los puntos en donde cambia la concavidad Creo que era puntos de inflexión Puntos de inflexión ¿Se acuerdan? Hicieron el análisis en un análisis de funciones en donde agarró la función la derivaban la derivaban dos veces se fijaron los máximos los mínimos las concavidades las asíntotas todo eso ¿Se acuerdan? Sí Una de las cosas que analizaban son los puntos de inflexión ¿Está bien? Los puntos en donde la aceleración se hace nula Bueno, esos puntos de inflexión son estos puntos en donde cambia la concavidad Por ejemplo aquí en B ¿Está bien? O en D Son puntos en donde la aceleración se hace nula pasa de ser positiva a ser negativa ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí Todo bien Muy bien Entonces estas son las definiciones básicas que vamos a usar en cualquier contexto de cinemática ¿Está bien? Ustedes lo que más vieron del CBC si bien vieron otras cosas son movimientos con aceleración constante Es decir ¿Qué pasa? Tenemos el movimiento acelerado más sencillo de los acelerados el movimiento más sencillo en el cual la aceleración vale cero que es lo que conocen como el movimiento rectiligno y uniforme ¿Está bien? Ahora si la aceleración es distinta de cero el movimiento más fácil de describir es un movimiento rectiligno en el cual la aceleración es constante Si la aceleración es constante eso quiere decir que la velocidad se va incrementando constantemente en el tiempo ¿Está bien? Es decir que si en el primer segundo aumentó la velocidad de un metro por segundo siempre va a aumentar a razón de un metro por segundo por segundo ¿Está bien? Y si disminuye un metro por segundo lo mismo ¿Está bien? Es decir los incrementos en la velocidad los decrementos van a ser constantes ¿Está bien? Por lo tanto si un móvil parte como acá del reposo y tiene una aceleración hacia la derecha ¿Está bien? Cada vez que yo me fijo en intervalos de tiempo de la misma longitud la velocidad se va a ver incrementado en la misma cantidad ¿Está bien? Es decir que si yo grafico la aceleración en función del tiempo es constante o lo que es lo mismo cuando yo calculo la aceleración media no importa el intervalo que yo agarre la aceleración media siempre me va a dar la misma ¿Está bien? No importa el intervalo me va a dar siempre la misma eso quiere decir que si no importa el intervalo me va a dar siempre la misma cuando yo me hago una sucesión de cocientes incrementales a medida que reduzco el intervalo esos cocientes me van a dar siempre el mismo número y por lo tanto el límite es trivial el límite va a ser la aceleración instantánea por lo tanto hallar la aceleración instantánea en un movimiento de aceleración constante es trivial porque es la misma aceleración para todo punto y eso a mí me permite si uno agarra un intervalo genérico y a partir de la definición de aceleración media y de su equivalencia con la aceleración instantánea en este caso de aceleración constante llegar a la primera ecuación horaria de un movimiento rectilíneo con la aceleración constante que es esta aceleración me da por supuesto una aceleración una función lineal si la aceleración es constante la velocidad sigue tiene una relación lineal con el tiempo es decir que si la aceleración es constante cuando yo grafico la velocidad en función del tiempo me da una recta si la aceleración es positiva la recta es con pendiente positiva si la aceleración es negativa me da una recta con pendiente negativa esto lo vieron en el CDC y también como a partir de esta ecuación de alguna manera inferir la ecuación de posición en función del tiempo ¿está bien? la posición en función del tiempo por un movimiento de aceleración constante es una función ¿de qué tipo? cuadrática cuadrática ¿está bien? entonces si uno hace las cuentas después la vamos no lo voy a repasar porque ustedes ya lo conocen pero si quieren lo vemos cuando yo grafico la posición en función del tiempo me da una función cuadrática en este caso estamos usando que uno conoce además de la aceleración conoce lo que se llama las condiciones iniciales para uno poder hallar las ecuaciones de movimiento de un sistema como vamos a ver ahora en un rato además de conocer la aceleración necesitamos conocer las condiciones iniciales o bien la posición y la velocidad en un instante cualquiera típicamente el instante cualquiera es lo que ellos llaman el instante inicial que no necesariamente es el instante en el cual empieza el movimiento sino el instante en el cual nosotros lo empezamos a describir ¿está bien? en este caso el tiempo inicial es cero y la posición inicial son valores genéricos que acá llamamos x cero y b cero x ¿está bien? ¿preguntas hasta acá? entonces si uno grafica la posición en función del tiempo le da una función cuadrática como esta que está aquí en donde la pendiente en cada instante es la velocidad ¿está bien? acá vemos un poco más detallado si yo grafico la posición en función del tiempo esto me da esta función cuadrática si la velocidad hubiera sido constante que la posición en función del tiempo hubiera una recta y la diferencia entre esta función cuadrática y esta recta son los cambios en la posición debido a que el movimiento se ha acelerado ¿está bien? no me detengo mucho para acá porque no los quiero aburrir pero si hay alguien que no se acuerda mucho de esto que lo quiere ver en más detalle me lo dice y yo no tengo problemas en repasarlo ¿está bien? bueno preguntas hasta acá dudas cuando estabas explicando por ejemplo en los gráficos de velocidad veíamos la pendiente pero hablaste de la recta secante o sea ¿me confunde o no recuerdo cuál es la diferencia entre la pendiente y la recta secante? no, no cada recta tiene su pendiente ¿está bien? una recta secante es una recta que corta cualquier curva en dos puntos y una recta tangente es una curva que la corta en un solo punto ah ok a ver la pendiente de la recta secante es la variación media y la pendiente de la recta tangente es la variación instantánea si yo lo que tengo acá es velocidad en función del tiempo la pendiente de la recta tangente me da la aceleración media si yo tuviera posición en función del tiempo me daría la velocidad media y lo mismo aquí con la instantánea ¿está bien? ok perfecto gracias ¿está bien ahí? sí, sí todo bien gracias buenísimo ¿fui muy rápido? no siempre hablo tan rápido ahora fui medio rápido porque pareció que ustedes este tema lo tienen sabido pero si si me aceleré demasiado avísenme por favor ¿sí? ¿dudas? ¿preguntas? no, no por ahora ninguna vamos bien ¿vamos bien entonces? por ahora sí muy bien bueno entonces esto ya lo vimos esto ya lo vimos vimos los ejemplos ¿está él? entonces acá tienen algunos ejemplos para hacer este con que son seguramente parecidos a los que vieron en el CBC yo no los voy a repetir pero si quieren lo que está bueno de este libro es que además de la parte teórica tiene ejemplos inmediatos en donde están desarrollados los conceptos en problemas típicos les enseñan cómo de alguna manera ir resolviendo problemas y y después al final de cada capítulo hay una secuencia de ejercicios bastante grande que si tienen tiempo lo pueden usar para complementar los ejercicios que ven en la guía ¿está bien? esto está todo a su disposición cuántos jugadores saquen ese depende del tiempo que le pueden dedicar a la materia el tiempo que tengan de la curiosidad que tengan ¿está bien? así que esta está a su disposición y cualquier duda que tengan en cualquier otro momento me la plantean ¿está bien? tienen problemas de un solo cuerpo problemas de dos cuerpos que son típicos problemas de encuentro eso también seguramente lo vieron bastante así que no los voy a aburrir con eso ¿está bien? y uno de los ejemplos históricamente más estudiado es el tema de la caída de los cuerpos ¿está bien? y como empezamos la clase un poco su relación con el aire ¿está bien? durante muchos años se pensó que la caída de los cuerpos dependía del peso y dependía también de la forma de los cuerpos y eso era verdad ¿está bien? absolutamente verdad que los objetos pesados caían más rápido que los objetos ligeros no solo dependen como vimos hace un rato el tema del peso sino que también depende de la forma del cuerpo ¿está bien? pero como lo comentamos acá y esto no es trivial de darse cuenta ¿está bien? son esas cosas que parten de la observación sistemática el primero que se dio cuenta de que de que esa dependencia estaba metida en el rozamiento del aire fue Galileo ¿está bien? Galileo estudió detalladamente con experimentos muy controlados en la caída de los cuerpos tanto en línea recta que básicamente lo estudió en planos inclinados ¿está bien? y se dio cuenta que la diferencia en la caída de los cuerpos provenía del rozamiento que si uno pudiera de alguna manera eliminar el rozamiento ¿está bien? los cuerpos deberían caer de la misma manera independientemente de su forma e independientemente de su masa ¿está bien? este esto que a partir de digamos claramente Galileo no pudo hacer estudiar el movimiento de los cuerpos en ausencia del rozamiento del aire ¿está bien? ese tipo de tecnología no estaba disponible en ese momento pero si él veía usaba un concepto del mismo sentido del concepto en el cual yo por lo menos lo veo así ¿cómo cómo podemos definir la velocidad si bien la velocidad instantánea no la podemos calcular explícitamente si podemos calcular un montón de velocidades medias a medida que reducimos el intervalo e inferir la velocidad instantánea como el límite que tienen las velocidades medias si el intervalo se hiciera infinitamente pequeño ¿está bien? el razonamiento de Galileo es análogo es decir si uno pudiera él observaba que a medida que podía eliminar el rozamiento los cuerpos bueno se movían independientemente de su masa ¿está bien? estoy mezclando acá un par de cosas pero no importa pero imaginemos que si yo puedo ir sacando el rozamiento del aire o despreciándolo cuanto más lo desprecio más independiente de la masa y de la forma del objeto es la caída de los cuerpos ¿está bien? él no lo pudo probar experimentalmente pero de alguna manera infirió que si el rozamiento con el aire pudiera ser eliminado completamente entonces los cuerpos caerían todos de la misma manera y esa caída sería un movimiento con aceleración constante esa aceleración la llamamos la aceleración gravitatoria que todos ya saben que tienen valores de 9,8 metros por segundo al cuadrado y ese movimiento lo llamamos en la caída de los cuerpos en ausencia del rozamiento del aire lo llamamos caída libre ¿sí? y justamente en la primera clase de la teórica este seguramente es un video que ustedes no sé si algunos de ustedes habrán visto perdón ¿están viendo el video? o yo dejé de compartir y no se lo mostré dejé de compartir lo segundo ¿no? sí, sí dejé de compartir ¿ahora están viendo la página de la materia? sí, sí se ve fíjense que en la parte de la primera clase hay un un video lo voy a maximizar ¿lo están viendo ahora? sí, se ve ese video es una cámara de vacío gigante que está en un lugar en una facility de la NASA ¿está bien? donde dice como caben 30 toneladas de aire este y dejan solamente se hace vacío se saca el aire para para el exterior con una bomba de vacío y van a ver ahora un experimento ¿este ya lo vieron? sí el CBC lo mostraron ah, lo mostraron el CBC bueno, entonces yo no igual vos no lo viste bueno, vamos a dejarlo para los que no lo vi entonces acá fíjense antes de de hacer vacío van a tirar una pluma y una bola ¿está bien? y fíjense como caen distinto las plumas y una bola de bowling ¿está bien? tanto en cámara normal como en cámara lenta después se hace vacío voy a adentrar un poquito para no perder más tanto mejor retirarse este de ahí cuando se hace vacío ¿está bien? y a partir de acá una vez que se elimina el aire se estudia cómo caen los dos cuerpos ¿está bien? y lo que se puede ver es lo que están viendo ustedes acá es que independientemente de la masa y la forma en ausencia del aire los dos caen al mismo tiempo ¿está bien? ¿sí? bastante impresionante para el que no lo vio antes es bastante impresionante ¿no? Bueno, entonces, esto que podemos ver con nuestros ojos en este experimento, esto lo dedujo Galileo cientos de años antes. O sea que si uno fuera capaz de extraer el aire o de despreciar el rozamiento del aire, entonces los cuerpos deberían caer en un movimiento con aceleración constante, que es lo que llamamos caída libre, o una aceleración que se llama aceleración gravitatoria, que tiene este valor que ya conocen, independientemente de su masa. Bueno, ese tipo de razonamientos, ese tipo de razonamientos y verificación experimental es el que uno trata de generalizar en esta materia. ¿Está bien? Ese es el camino que tratamos de seguir. Ahora, uno no siempre tiene que sacar el aire para poder despreciar sus rozamientos, está bien, el rozamiento depende de la masa de los cuerpos pesados, y típicamente que tengan superficie esférica, que tengan forma esférica, uno puede, en distancias relativamente cortas, puede despreciar el rozamiento. Si yo me subo un segundo piso y tiro una piedra o una bola de esta, de boliche, puedo despreciar el rozamiento del aire, ¿está bien? Ahora, si yo, por más que tenga la mía piedra, si yo me voy arriba de un avión y lo tiro desde miles de metros de altura, yo no voy a poder despreciar, por más chico que sea, el rozamiento con el aire se va a ir acumulando. Vamos a ver cómo en un par de clases vamos a poder calcular la caída de cuerpos aún con rozamiento con el aire incluido. Eso lo vamos a dejar para clases futuras. Lo que les quiero decir es esto, que ya conocen, que es que la caída libre y el tiro vertical, que es una aproximación de la caída de los cuerpos en la superficie de la Tierra, a alturas no muy mayores, se puede aproximar por un movimiento, aceleración constante, lo que llamaron en el CBC, movimiento rectilíneo uniformemente mareado. Acá tiene varios ejemplos en el libro, pero no vamos a hacer mucho hincapié en esto, ¿está bien? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que me quieran consultar? Nada, todo bien. Ahora, esto es algo que, el siguiente paso es decir, bueno, ¿qué pasa cuando la aceleración no es constante? Yo puedo sacar el movimiento o las ecuaciones, ya sabemos que si la aceleración es constante y estamos en línea recta, las ecuaciones que gobiernan el movimiento es una ecuación lineal para la velocidad y la ecuación cuadrática para la posición. Ahora, ¿qué pasa cuando la aceleración no es constante? Cuando la aceleración, por ejemplo, depende del tiempo. ¿Puedo calcular o encontrar en las ecuaciones de movimiento que me rigen ese movimiento? ¿Lo han hecho en el CBC esto? ¿Lo han hecho en el CBC esto? No me acuerdo, pero creo que si haces aproximaciones con integrales que sea complicado, creo que es posible. Es posible. Muy bien. ¿Alguno más tiene alguna otra opinión por ahí? No, esto en el CBC a lo mejor lo nombraron, pero no lo habíamos visto, me parece. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a partir de donde nosotros empezamos esta clase. Es decir, sabiendo que la velocidad o la componente X de la velocidad es la derivada de la componente X de la posición respecto al tiempo y la componente X de la aceleración es la derivada de la componente X de la velocidad respecto al tiempo. ¿Está bien? Es decir, que si yo tengo la descripción de un movimiento que me viene dada por una función continua y suave de la posición en función del tiempo, yo puedo obtener la velocidad derivando de esa función y la aceleración también derivando de la función en velocidad. ¿Hasta acá es lo que vimos en la clase? ¿Hasta acá me siguen? Sí. Muy bien. Ahora la pregunta es inversa, digamos. La pregunta es, supongamos que conocemos la aceleración. ¿Sí? Tenemos que decir, bueno, ¿por qué conozco la aceleración? Bueno, ya lo vi en el CBC. Porque si yo sé que, digamos, la aceleración la puedo deducir, lo que vamos a ver en la clase del viernes, la puedo deducir a partir de las ecuaciones de Newton, sabiendo cuáles son las fuerzas que interactúan en una partícula. ¿Está bien? Entonces, supongamos que conocemos la aceleración. ¿Puedo obtener la posición y la velocidad a partir de una función de aceleración? Sí, si integramos, sí. No sé, si vos tenés la ecuación y la podés integrar, vas para atrás, digamos. Exactamente, exactamente. Entonces, esa pregunta es decir, bueno, pero si la velocidad es la derivada de la posición, la aceleración es la derivada de la velocidad, es decir, estas magnitudes que estamos hablando, una es la derivada de la otra, si yo conozco la aceleración, conocer la velocidad, conocer la aceleración, es simplemente integrar la función de aceleración y después integrar la función de velocidad. ¿Está bien? Es decir, si yo conozco, por ejemplo, la aceleración en función del tiempo, acá, digamos, básicamente está cómo es el cálculo de integrales dado una función, ¿está bien? Si yo conozco la aceleración en función del tiempo, que es esta línea naranja, y yo tomo un intervalo de tiempo muy chiquito, yo puedo calcular la aceleración media en ese intervalo de tiempo chiquito, calculando cuánto varía la velocidad en ese intervalo chiquito, y la variación de velocidad directamente me da la aceleración media por el incremento del tiempo. ¿Está bien? Ahora, si yo tengo un gráfico de aceleración en función del tiempo, esta variación de velocidad, que es el producto de la aceleración media por el intervalo temporal, no es otra cosa que el área de este rectángulo sombreado. ¿Está bien? Entonces, si yo repito esta cuenta a lo largo de un dado intervalo más grande, calcular la variación de velocidad entre este instante y este otro instante, el instante T1 y T2, va a ser básicamente sumar todas las áreas asombradas. Sumar las áreas asombradas no es otra cosa que calcular la integral de esta función, de la función de aceleración con respecto al tiempo entre los intervalos T1 y T2. Y esto me va a dar básicamente la variación de velocidad entre esos dos instantes. Es decir, que conocida la aceleración, yo puedo calcular la variación de velocidad entre dos instantes integrando la función de aceleración. ¿Esto lo ven todos? O no. Si tienen alguna pregunta, si se perdieron en algún lado, me lo dicen y lo vemos de vuelta. ¿Está bien? Ahora ya estamos entrando en la parte nueva de la materia. ¿Está bien? Se acaba el repaso con el CBC, así que puede ser que haya cosas que no lo entiendan. Si no lo entienden, les ruego que me lo digan. No tiene sentido seguir avanzando si no entienden. Perdón, ¿esto tiene algo que ver con las rectas tangentes que estábamos viendo antes? Bueno, en un sentido laxo, porque la recta tangente, lo que me dice, digamos, la aceleración es la pendiente. O sea, si yo grafico, vamos para arriba, velocidad en función del tiempo, si yo grafico, vamos a ir más para arriba, como acá, velocidad en función del tiempo, la pendiente de la recta tangente, ¿quién es? La aceleración. Exactamente, si yo grafico velocidad en función del tiempo, la pendiente de la recta tangente es la aceleración. Eso es porque la velocidad es la aceleración, perdón, es la derivada de la velocidad. Ahora, si yo grafico aceleración en función del tiempo, ¿dónde está la información de la velocidad? Está bien, yo entiendo. O sea, como que no hay nada después de la aceleración. Bueno, no hay nada que tenga significado físico, yo podría definir la derivada de la aceleración. ¿Está bien? Lo que pasa es que acá, digo, como vos, yo puedo agarrar en forma abstracta cualquier función que sea n veces derivable y calcular las n derivadas de la función. ¿Está bien? Ahora, estas funciones son magnitudes físicas que yo las puedo corroborar experimentalmente. ¿Está bien? Entonces, ¿cuántas de estas derivadas tienen sentido físico? ¿Tienen relaciones con magnitudes medibles? Bueno, si yo estoy hablando de la posición, solo la primera derivada de la posición que es la velocidad y la segunda derivada que es la aceleración tienen relevancia para describir el movimiento de los cuerpos y la dinámica de los cuerpos. Las otras son matemáticamente posibles pero físicamente no tienen ningún sentido hacerlo. ¿Entendés la diferencia? Claro, sí, genial, gracias. Por eso es que no nos metemos ahí, digamos, yo podría calcular la recta tangente y sería la derivada de la aceleración, pero la derivada de la aceleración no tiene ninguna consecuencia medible experimentalmente, por lo tanto no nos interesa. ¿Está bien? Sin embargo, el área bajo la curva de esta aceleración está relacionada con los cambios en la velocidad que no es ninguna magnitud que está explícitamente graficada acá. ¿Está bien? Y eso sí tiene que ver con que la aceleración es la derivada de la velocidad, pero si la aceleración es la derivada de la velocidad, la velocidad es la integral de la posición. ¿Está bien? En términos específicos, si yo integro la posición entre dos instantes, esta integral me da la variación de velocidad entre esos dos instantes. ¿Se ve eso por ahí? ¿El resto? ¿Cómo lo ve? Yo también. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que le parezca que no vale la pena preguntar o que le parezca a Hugo? Esto no voy a preguntar porque es una pavada. O esto ya lo debería saber. No voy a preguntar porque ya lo debería saber. ¿Nadie está con esa clase de preguntas? Por el momento no. A lo mejor más adelante. Bueno, dale. Seguimos entonces. Entonces, perfecto. ¿Está bien? Esto que yo hago con la velocidad de aceleración también lo puedo hacer con la posición de la velocidad. ¿Está bien? Porque dado que si yo grafico la velocidad en función del tiempo, el área bajo la curva entre dos instantes cualquiera es la variación de posición. O sea, el desplazamiento. ¿Está bien? Porque la velocidad es la derivada de la posición. ¿Sí? Y si yo en lugar de tomar dos intervalos fijos cualesquiera el intervalo inferior o el tiempo inferior es un tiempo conocido que yo lo llamo el instante inicial y el tiempo superior es un tiempo genérico un tiempo T que puede ser cualquiera ¿Está bien? Entonces estas integrales digo, si yo a T1 le digo bueno, T1 vos vales 0 y T2 T2 te voy a llamar T en realidad podés valer cualquier tiempo ¿Está bien? Estas dos ecuaciones las 2, 15 y 16 se me transforman en estas 2, 17 y 18 ¿Está bien? Es decir que yo donde y además paso sumando el valor en el en el extremo inferior a la derecha entonces yo acá puedo sacar la velocidad a tiempo T y la posición a tiempo T porque es el límite superior a la integral simplemente a partir de las integrando a partir de las definiciones que vi es decir, dado que la aceleración es la idea de la velocidad la velocidad es la integral de la posición entonces dada la aceleración de un cuerpo yo puedo sacar la velocidad simplemente integrando la ecuación 2, 17 eso me da si yo además de conocer la aceleración conozco la velocidad inicial me da una función única que me describe la velocidad en función del tiempo por un momento de rectilismo y si es una función única la vuelvo a integrar ¿Está bien? y conozco la posición en ese instante cero lo que obtengo es la posición a tiempo T para cualquier movimiento es decir que si yo conozco la aceleración puedo simplemente a partir de la definición de velocidad de la aceleración y lo que sabemos de análisis 1 calcular las ecuaciones horarias para cualquier tipo de movimiento por supuesto a partir de acá calcular las ecuaciones horarias de un MRUV es trivial porque si esta aceleración es constante sale afuera de la integral entonces acá directamente me queda una ecuación lineal que la velocidad de tiempo T es la velocidad inicial más A por el tiempo y si yo esta función lineal la meto acá cuando integro una función lineal que tipo de función me va a dar constante cuadrática cuadrática eso si la deriva pero si la integro una función lineal me da una función cuadrática ¿sí? ¿lo ves Lucía? sí ¿está bien? entonces si esto lo hago específico para el caso de la aceleración constante yo puedo decir las ecuaciones de movimiento para aceleración constante de manera trivial con este ejemplo ¿está bien? se los dejo de tarea si tienen alguna duda me lo preguntan las clases que vienen ¿sí? entonces acá hay un ejemplo este ejemplo 2.9 es un ejemplo de si bueno supongamos que dice acá ¿está bien? bueno es un ejemplo no solo de cómo calcular esto sino también de cómo a partir de un de un problema uno lo va conceptualizando y va tratando de resolver una situación a partir de reducirla a las herramientas teóricas que va desarrollando ¿está bien? este problema es una situación me dice sale y conduce su su Mustang claramente esta es la traducción de un libro escrito en Estados Unidos ¿está bien? su Mustang 1965 por una autopista recta en el instante T igual a cero cuando sale y avanza a 10 metros por segundo en la dirección más X pasa un letrero que está en la posición 50 metros y me dice que su aceleración en función del tiempo es esta función lineal que está aquí entonces vamos por parte cuando acá en este enunciado me dice que el instante T igual a cero sale y avanza con esta velocidad y pasa por este letrero ¿qué me está dando este enunciado? la posición y velocidad inicial la posición y velocidad en ese instante T igual a cero que la llamamos la posición inicial la velocidad inicial que no es no es inicial en el sentido que es donde empieza el movimiento porque sale y venía desde otro lado ¿está bien? es inicial en el sentido que es es en el momento que nosotros iniciamos a describirlo ¿está bien? en el momento que nosotros apretamos ese cronómetro ese cronómetro marca el tiempo cero y empieza a avanzar entonces en ese instante ¿está bien? fíjense que la posición es 50 metros es decir que pasa por un letrero que está a 50 metros a la derecha de algún punto que estamos eligiendo como sistema de referencia ¿está bien? y la velocidad de ese instante es 10 metros por segundo yo podría haber elegido como origen de mi sistema de referencia no el que ya eligió el autor del libro sino podría haber elegido el letrero si yo hubiera elegido como origen de mi sistema de referencia el letrero ¿cuánto valdría la posición a tiempo cero? cero cero porque en ese caso el letrero estaría en el origen de mi sistema de referencia ¿está bien? uno es arbitrario con el sistema de referencia ¿está bien? o sea que eso tienen que saberlo pero la descripción que hagamos nosotros la ecuación de movimiento que hallamos está ligada al sistema de referencia que nosotros elegimos o sea vale solamente en el contexto del sistema de referencia por lo tanto es muy importante explicitar cuál es el sistema de referencia que estamos usando ¿está bien? siempre en cualquier circunstancia que ustedes hagan los problemas acá en la práctica en el parcial y en el final ¿está bien? entonces en ese sistema de referencia esta es la posición la velocidad inicial esta es la posición inicial y esta es la aceleración ¿está bien? está bien esta aceleración está bien que acá sea metros sobre segundos al cuadrado y acá metros sobre segundos al cubo hay un error en la impresión en el libro o vamos bien ah está bien ¿por qué está bien? y porque si vos sustituís la T por algún tiempo entonces las unidades te dan bien o sea se puede restar exactamente ¿está bien? o sea eso es un punto importante cuando uno escribe esto que los coeficientes que uno tiene acá si uno tiene acá una magnitud que es la aceleración esa magnitud me tiene que dar unidades de posición dividido el tiempo al cuadrado si estoy en el sistema MKS entonces me tiene que dar en metros sobre segundos al cuadrado y todos los términos tienen que ser en metros por segundos al cuadrado ¿estamos bien? a ver entiendo por qué es cubo pero pero ¿de dónde sale ese ese cubo digamos ¿no? ese cubo donde sale es que ese cubo lo hay pero si yo no pusiera este cubo acá ¿está bien? cuando yo reemplazo este T por un tiempo en segundos si este cubo no estuviera el producto de estos 0,1 metros sobre segundo al cúbico por T nunca me daría metros por segundo al cuadrado ¿me entendés? entonces yo no podría restar estas dos cantidades si tienen distintas unidades yo no las puedo restar entonces yo tengo la aceleración que está compuesta por diversos términos todos esos términos me tienen que dar me tienen que tienen que estar en las mismas unidades para que estén en las mismas unidades esto tiene que estar en metros por segundo al cuadrado y todo esto tiene que estar en metros por segundo al cuadrado como acá tengo una variable que es el tiempo ese tiempo lo voy a tener que escribir en segundos ¿sí? para que esto en segundo por este coeficiente que yo le pongo acá me dé en metros sobre segundos al cuadrado esto tiene que estar en metros sobre segundos al cubo ok es simplemente para poder hacer la resta claro para poder hacer la resta me tiene que dar las mismas unidades perfecto ¿está bien? perdón ¿y a esa ecuación cómo llegó? no esta ecuación es algo que dice mira yo la metí de alguna manera y me da esto la aceleración ¿está bien? acá no hay ninguna transparencia la obtuvo de alguna manera ¿sí? ahora vamos a ejercitar esto hoy vamos a ejercitar esto y bueno si yo conozco la aceleración cinemática es esto yo conozco la aceleración de alguna manera y a partir de la aceleración cómo saco las ecuaciones de movimiento ¿está bien? cuando veamos dinámica vamos a ver que nosotros la aceleración la podemos sacar a partir de las ecuaciones de dinámica de la segunda ley de Newton entonces ahí vamos a tener todos los ingredientes porque puedo sacar la aceleración usando la segunda ley de Newton y una vez conocido la aceleración puedo conocer las ecuaciones de movimiento integrando la aceleración ¿está bien? pero como dijimos que si vamos a ir de sencillo o complejo que vamos a ir por partes hoy empezamos haciendo movimientos rectilíneos y diciendo bueno si yo conozco supongamos que la aceleración la conozco de alguna manera me la dan de esta manera ¿está bien? entonces si yo conozco esto ¿puedo calcular la velocidad y la posibilidad de función del tiempo? eso es lo que estamos viendo hoy Lucía ¿está bien? entonces si yo conozco esta aceleración ¿qué tengo que hacer para calcular la velocidad en función del tiempo? tengo que integrarla usar esta expresión 2.17 entonces agarro ¿está bien? y uso esta expresión 2.17 digo bueno la velocidad en un instante t que es esta que está acá va a ser la velocidad tiempo cero que es 10 metros por segundo más la integral entre cero y t de la aceleración que es esta expresión que tengo acá bueno acá te gusta simplemente lo que se da análisis ¿está bien? la integral de una suma la suma de las integrales una vez que yo tengo esas integrales las constantes salen afuera entonces si yo hago eso me da que la integral de esto es un término lineal y el término lineal es un término cuadrático ¿está bien? y fíjense que las unidades me dan bien de manera tal que si yo reemplazo el tiempo por unidad en segundos por cualquier valor yo acá tengo una ecuación que me dice cuánto va la velocidad en cualquier instante me alcanza con reemplazar este tiempo por un tiempo cualquiera y me doy cuenta que las unidades me están bien porque si yo reemplazo ese tiempo acá todos los términos más de metros por segundo que es la unidad que tiene que tener la velocidad ¿estamos bien hasta acá? ¿se entiende este paso? sí muy bien si yo ahora ¿cómo hago para para calcular la posición en función del tiempo? hay que integrar esa ecuación de velocidad tengo que integrar esta ecuación ¿está bien? entonces esa integral es usar esta expresión 18 que es la integral de la ecuación de velocidad tengo que integrar y además tengo que poner la información de la posición inicial acuérdense ¿está bien? porque la integral de la velocidad me da el desplazamiento ¿está bien? entonces la posición al tiempo T me da la posición inicial más la integral de la velocidad que es lo que está aquí ¿sí? integramos eso y tenemos la posición en función del tiempo ¿sí? fíjense que similarmente a lo que nos pasaba en el MRV con las sesiones constantes si ahora la aceleración es lineal con el tiempo la velocidad está descrita por una función cuadrática y la aceleración por una función cúbica del tiempo ¿está bien? eso es consecuencia de que la velocidad es la derivada de la posición y la aceleración es la derivada de la velocidad ¿está bien? entonces si la aceleración es un polinomio entonces la velocidad y la posición van a ser polinomios de orden un grado mayor ¿sí? ¿estamos bien hasta acá? ¿se entendió esto? muy bien entonces acá pueden graficar la aceleración en función del tiempo pueden graficar la velocidad en función del tiempo y pueden graficar la posición en función del tiempo ¿está bien? lo que es importante es que como cada magnitud la velocidad es derivada de la posición perdón la velocidad es derivada de la posición y la aceleración es la derivada de la velocidad todas estas magnitudes están relacionadas ¿está bien? es decir que tienen información que en cada gráfico yo tengo información de la otra y esa información tiene que ser consistente ¿está bien? por ejemplo si yo acá tengo la aceleración en función del tiempo que es esta recta ¿está bien? y en este punto la aceleración es cero cuando yo grafique velocidad en función del tiempo ¿dónde está la información de la aceleración en este gráfico? en las rectas tangentes en las rectas tangentes entonces en donde acá la aceleración se hace cero en este gráfico tengo que tener un punto en donde la recta tangente sea horizontal o sea tenga pendiente cero o sea que donde la aceleración es cero la velocidad tiene que tener un máximo o un mínimo ¿sí? y también donde la velocidad valga cero la posición tiene que tener un máximo o un mínimo como la velocidad no vale cero en ningún punto en este gráfico la posición nunca tiene un máximo y un mínimo ¿está bien? y en donde la aceleración es positiva esta curva tiene que tener tiene que ser creciente porque tiene que tener rectas tangentes positivas donde la aceleración sea negativa esta recta esta curva tiene que ser decreciente ¿está bien? y como en todo este tramo que estamos entre los cero y los 30 segundos la velocidad es positiva el gráfico de posición en función del tiempo es una curva que es una función cúbica aunque no lo parece acá ¿está bien? porque está hecha como en un zoom muy grande no se llega a ver bien la curvatura de la función ¿está bien? pero como la velocidad es positiva hasta este intervalo la curva está siempre creciente está formada siempre por puntos de pendiente positiva ¿acá vamos bien? sí muy bien voy a parar de compartir acá voy a hacer una vamos ahora a compartir un apunte ¿está bien? vamos a ver cómo se generaliza esto y cómo vamos a distintos casos ¿está bien? esta es un poquito la parte nueva que vamos a ver hoy más nueva que lo de hasta ahora ¿está bien? acá empieza la materia realmente ¿está bien? primero vamos a hacer un repaso de por ahí que me preguntaban un poco cómo ver el tema de análisis de gráficos cuando tenemos un movimiento conocido en este caso cuando tenemos un movimiento de aceleración constante ¿está bien? ¿están viendo el apunte ¿no? entonces si la aceleración es constante sabemos que la velocidad en función del tiempo es esta función lineal y la posición es esta función cuadrática ¿está bien? entonces tenemos básicamente dos digamos vamos a hacer dos ejemplos en el caso que son básicamente los dos grandes grupos de funciones si la aceleración es negativa y si la aceleración es positiva perdón si la aceleración es positiva o es negativa si la aceleración es positiva entonces como es constante el gráfico de aceleración en función del tiempo es una línea recta ¿está bien? horizontal y en ese caso cuando yo grafico la velocidad en función del tiempo ¿qué me tiene que dar? vamos a ver voy a poner esto acá para que me perturbe si la aceleración es positiva perdón si la aceleración es constante y positiva la velocidad en función del tiempo ¿qué me da? una recta una recta creciente con pendiente positiva ¿está bien? que es esto que está acá entonces acá estoy suponiendo que la velocidad inicial es negativa ¿sí? y entonces este movimiento rectilíneo uniformemente variado tiene una velocidad que es descrita por esta recta si la velocidad en función del tiempo es una recta la posición en función del tiempo ¿qué me da? una parábola una parábola en este caso como esa parábola ¿cómo va a ser cóncava o convexa? carita sonriente o carita feliz o carita amargada carita sonriente carita sonriente cóncava o cóncava hacia arriba en este caso me va a dar una cosa así esta parte la grafico en línea punteada porque estoy suponiendo que el movimiento que yo quiero describir empieza a tiempo cero con lo cual esta parte de la parábola no se corresponde con la parte de la descripción física que yo quiero describir y fíjense que lo que hablaba antes si yo tengo que la aceleración es constante y positiva esa información la tengo no solamente en un gráfico de aceleración en función del tiempo sino que también lo tengo en estos dos gráficos por lo tanto estos gráficos tienen que ser consistentes con el de arriba ¿está bien? si la aceleración es constante y positiva entonces la velocidad tiene que ser una recta con pendiente positiva y la posición tiene que ser una parábola con concavidad positiva ¿está bien? acá me dice que la velocidad inicial es negativa por lo tanto en el tiempo cero en este caso la pendiente de la tangente tiene que ser una recta de pendiente negativa ¿sí? ¿ven un poco cómo se corresponde estos gráficos? sí ¿está bien? si yo mirara la trayectoria de esto yo tengo un móvil que empieza en el origen y que en ese instante se empieza a mover supongamos que para la derecha es positivo y para la izquierda es negativo ¿por dónde se mueve? ¿para la derecha o para la izquierda? profe, perdón ¿podrías repetir? sí ahora digo vamos a tratar de visualizar cómo es el movimiento de este objeto que se está moviendo ¿está bien? a tiempo cero ¿dónde está? ¿en el origen? ¿a la derecha del origen o a la izquierda del origen? supongamos que positivos para la derecha ¿para la izquierda? ¿para la izquierda? ¿por qué? ¿en qué posición está primero? ¿de dónde se mueve? la posición inicial ¿el origen? la posición inicial es el origen porque fíjense que a tiempo cero la posición es cero eso está perfecto segunda pregunta empieza en el origen ¿para dónde se mueve? ¿para la izquierda o para la derecha? ¿para la izquierda? ¿para la izquierda? ¿por qué? porque en esa parte la función es negativa de la velocidad porque en ese caso la velocidad es negativa exactamente se mueve hacia la izquierda y se mueve acelerándose o desacelerándose o sea la velocidad desacelerando ¿todos están de acuerdo con David o la está pifiando David? no está acelerando ahí ¿por qué está acelerando Jacqueline? o sea está acelerando pero está yendo en un sentido contrario digamos si vos estuvieras ponerle que fuera un auto y vos estuvieras viendo el velocímetro vos estarías viendo que la velocidad va aumentándose que va cada vez más rápido que va cada vez más lento ¿no? ¿no veíamos en el primer gráfico que la aceleración era constante? la aceleración es constante está claro y es positiva por eso yo pregunto si la velocidad está aumentando en módulo o está disminuyendo si la rapidez lo que me mide el velocímetro está aumentando o está disminuyendo por ahí disminuyendo porque ahí te dice que en un momento la velocidad es cero y la pendiente empieza a ser positiva entonces ahí arranca de nuevo en la primera parte entonces ¿hasta qué instante se mueve? ¿hasta dónde se mueve con velocidad negativa? ¿hasta que llega al origen? ¿hasta que llega al origen? ¿hasta acá? ¿hasta acá? ¿lo ven? ¿hasta que llega al origen? no sale del origen sale del origen y se mueve para la izquierda ¿está bien? ¿en qué momento? ¿en algún momento se hace la velocidad cero? ¿o no? ¿o la velocidad sigue aumentando? no, no en el punto negro en este punto negro se hace ok y en todo este instante entonces entre cero y este instante o entre acá y acá ¿el módulo de velocidad está aumentando o está disminuyendo? yo sigo manteniendo que disminuye sí, sí tu opinión ya la sabemos David la pregunta es para el resto los no David de la clase de hoy y las no David ¿qué me pueden decir? para mí va disminuyendo pero no estoy segura ¿y por qué dirías que está disminuyendo? porque como sea cero la velocidad no sé si puede como frenar algo de golpe no sé no me lo imagino entonces ¿está frenando de golpe o está frenando de a poco esto? ¿cómo es que dirías? o está frenando o está acelerando no sé no sé para mí la velocidad va disminuyendo hasta cero y después sube ¿y por qué vos decís que eso es para vos y no lo podés afirmar en general viendo la información que tenés disponible? pero además el signo de aceleración es contrario al de la velocidad también eso es en esta en esa primera parte es correcto ¿está bien? pero además esa información está supongamos que este valor es menos 10 metros por segundo ¿está bien? que es el valor de B0 supongamos es un valor negativo yo le doy 10 metros por segundo cuando yo estoy por acá estoy justo a la mitad ¿cuánto va a valer la velocidad? supongamos menos si acá valía menos 5 supongamos que acá vale menos 5 si la pendiente es 1 ¿está bien? entonces el módulo de velocidad ¿aumentó o disminuyó? disminuyó ¿está bien? porque pasó de valer 10 a valer 5 ese menos ¿qué me dice? que está frenado que es más grande claro o sea el módulo es menor pero el módulo es menor exactamente ¿y el menos qué me dice? que cambia el sentido o que se está frenando ¿sí? ¿qué quiere decir que la velocidad es negativa? está en el sentido opuesto a mi a mi eje de referencia digamos ¿no? está siendo en el sentido negativo de tu sistema de referencia exactamente digamos si el positivo para la derecha quiere decir que está yendo para la izquierda o sea el tipo empezó en el origen y se está moviendo a la izquierda y siempre que la velocidad sea negativa o sea entre este instante entre este instante y este instante la velocidad es negativa ¿lo ven? porque va tomando todos estos valores este móvil se va moviendo para la izquierda ¿sí? y el módulo de velocidad también se ve y el módulo de velocidad que está haciendo en el gráfico de la posición también se ve eso ¿o no? en el gráfico de la posición también se ve exactamente porque todos los gráficos tienen que tener la información que es consistente entre ellos ¿está bien? acá la recta tangente tiene un valor y a medida que te vas acercando hasta el vértice de la parábola las rectas tangentes como se van haciendo cada vez más si yo la fuera trazando aquí ¿está bien? más horizontal se va haciendo cada vez más horizontal claro se va disminuyendo entonces esto en este primer tramo ¿este móvil está frenando o se está acelerando? repito la pregunta y como que yo diría que acelerando pero para atrás digamos ¿no? para vos que digamos si vos vas a hacer un auto ¿está bien? ¿está bien? y de repente pasás de 60 km por hora a 40 km por hora ¿vos qué dirías? ¿que te estás acelerando ¿que te estás acelerando para atrás o que te estás frenando? te estás frenando te estás frenando definitivamente te estás frenando ¿está bien? yo diría que se está acelerando para atrás y vos yo voy en marcha atrás pero si yo veo que el velocímetro disminuye lo que yo llamo la velocidad que ahora ya sabés que es el módulo ¿está bien? yo diría que está frenando en este caso en este tramo ¿se está acelerando o se está frenando? ¿o se está acelerando para atrás? si yo miro la velocidad ¿se está frenando? se está frenando pasa de menos 10 menos 9 menos 8 menos 7 menos 6 menos 5 menos 4 menos 3 menos 2 0 se está frenando y tampoco lo hace instantáneamente el gráfico que me dice ¿cómo se va a frenar en función del tiempo? es esta recta se está frenando en forma lineal quiere decir que si en un segundo la velocidad disminuyó un metro por segundo en el siguiente segundo va a disminuir la misma cantidad ¿está bien? o sea si mi aceleración es constante yo voy a 10 metros por segundo y yo conozco esta curva yo ya sé que voy a tardar 10 segundos en detenerme ¿está bien? no solo sé que se está frenando sino que sé cómo se está frenando ¿y en este caso solo nos importa el módulo? o sea también la pendiente pero bueno nos importan varias cosas ahora yo estoy preguntando el módulo digamos ¿está bien? pero puede ser que nos importe varias cosas ahora lo que estamos haciendo es analizar distintos aspectos de este movimiento en particular este tramo ¿sí? entonces fíjense que no importa aunque el signo de aceleración sea positivo en este tramo se está frenando ¿está bien? porque lo que decía una compañera por ahí que es que aunque lo que importa para saber si se está frenando o se está acelerando no es solo el signo de aceleración sino como es el signo de la velocidad respecto a la aceleración ¿está bien? ¿y por qué es eso? porque por más que nosotros estemos pensando acá en términos de escalares la velocidad la aceleración y la posición son vectores por lo tanto el signo de estos vectores ¿qué me dicen? si yo tengo un vector en línea recta ¿está bien? la dirección es la de esa recta lo que me dice el signo es el sentido de esa dirección o que apunta para un lado o que apunta para el otro ¿está bien? entonces el signo negativo de la velocidad lo que me dice acá es que en todo este tramo en la primera parte hasta que la velocidad se hace nula la velocidad es negativa o sea se va moviéndose a la izquierda ¿está bien? y durante todo el trayecto la aceleración es positiva o sea que la aceleración es positiva siempre sin embargo en la primera mitad se está frenando y después a partir de que se frena ¿qué pasa? se acelera se acelera ¿está bien? con lo cual lo que decía David al principio tenía razón ¿está bien? entonces esto claramente no puede ser digamos esta disminución de la velocidad no puede ser por los efectos del freno porque un freno ¿está bien? es un mecanismo disipativo es un mecanismo que a mí me permite llevar la velocidad a cero pero si yo una vez que se detiene el móvil yo sigo apretando el freno no salgo para atrás en el semáforo y voy chocando a todo lo que está atrás mío ¿está bien? esto es como si yo pudiera poner el motor en reversa ¿sí? marcha atrás con eso lo freno y si después sigo acelerando y no rompo el motor yo seguiría saliendo marcha atrás ¿está bien? y a partir de este instante la velocidad ¿cuánto vale? digo ¿qué signo tiene? a partir de este puntito negro signo positivo ¿está bien? ¿lo ven esto? entonces tiene signo positivo que siga a partir de este momento ¿para dónde se mueve el móvil? hacia la coordenada positiva hacia la coordenada positiva se mueve en sentido positivo se mueve hacia la derecha ¿está bien? o sea el movimiento de esto es el tipo se movía hacia la izquierda se frenó y después empieza a ir para la derecha ¿en qué instante va a volver a pasar por el origen? ¿en qué gráfico se ve eso? en el de posición el de posición ¿y dónde está ese instante? ¿cuál? ¿el que pasa por el origen? el que pasa por el origen de vuelta donde la parábola vuelve a cortar el eje horizontal ¿está bien? donde vuelve a estar en posición cero una pregunta ¿se siente como un taladro? ¿una vibración o algo? ¿o está fuera del micrófono? no 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 se siente nada me alegro porque la casa al lado mío está en obra que están con un martillo neumático y esa obra va a durar todo el curso de verano así que si se llega a escuchar un ruido medio intolerable me avisan ¿está bien? entonces ¿se entiende esto? entonces fíjense acá creo que son las cosas más importantes de esto ¿cómo? incluso en un movimiento que tienen bastante conocido ¿está bien? el hecho de interpretar estos gráficos es algo que uno tiene que mirar con detención ¿está bien? entonces fíjense que para poder interpretar estos gráficos tengo que tener en cuenta todo toda la teoría esta tengo que tener en cuenta qué estoy graficando qué magnitudes estoy graficando y además cuál es el contexto del movimiento y a partir de ahí yo puedo reproducir cómo va a ser el movimiento me lo puedo imaginar ¿está bien? lo podría describir perfectamente ¿está bien? esto que nosotros hacemos digamos algo importante de esta materia es que uno aprenda a interpretar este tipo de gráficos ¿está bien? porque cuando uno empieza a interpretar cuál es la información que le puede sacar en los gráficos después no importa si está graficando posición en función del tiempo o está graficando alguna magnitud importante en un problema que ustedes estén investigando futuro ¿está bien? en algo más relacionado con su materia con su carrera ¿está bien? bueno el otro caso acá es en el cual la aceleración es negativa ¿sí? si la aceleración fuera negativa la velocidad en función del tiempo ¿cómo tiene que ser? si la aceleración es negativa y constante la velocidad en función del tiempo ¿cómo tiene que ser? ¿lineal? tiene que ser lineal y tiene que ser una recta creciente o una recta decreciente 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 una recta como esta ¿está bien? entonces yo acá estoy asumiendo que la velocidad inicial es positiva ¿sí? y que la recta decrece ¿sí? y si esto es la velocidad en función del tiempo es una recta lineal decreciente la posición en función del tiempo ¿qué tipo de gráfico me tiene que dar? una parábola en negativa una parábola cóncava hacia abajo ¿está bien? exactamente convexa cóncava hacia abajo o carita triste ¿está bien? entonces yo acá también estoy asumiendo que a tiempo cero la posición inicial es cero ¿está bien? que pasa por el origen sin embargo ¿cómo es el movimiento acá? en ese instante a partir de que está en el origen ¿se mueve inicialmente hacia la derecha o hacia la izquierda? hacia la derecha hacia la derecha y también ¿se mueve acelerándose o frenándose? frenándose ¿se iba frenando? sí después va para la izquierda se frena la velocidad se hace nula y a partir de acá se empieza de vuelta a acercar al origen se va para la derecha se frena y vuelve al origen ¿está bien? ¿lo ven eso? sí creo que combinando los grados se ve un poco mejor sí, claro se ve un poco mejor este punto estas cosas lo van a repasar lo van a trabajar bastante en la práctica y si el movimiento fuera en vez de ser izquierda derecha fuera arriba abajo ¿a qué movimiento se parece que ustedes ya conocen sobradamente? a caída libre y tiro vertical a un tiro vertical ¿está bien? si yo digamos tiro una piedra para arriba esa piedra inicialmente se frena llega en velocidad nula y la misma gravedad después me la hace caer hacia abajo ¿está bien? se acelera fíjense que esto podría ser el movimiento de un tiro vertical con dos sistemas de referencia distintos uno en el cual la velocidad empieza siendo positiva y después se hace negativa o otro en que la velocidad empieza siendo negativa y después se hace positiva ¿está bien? pero en ambos casos estamos describiendo algo que se empieza acelerando se frena y vuelve a acelerarse eso es un tiro vertical ¿sí? perdón por la pregunta pero en ese caso la aceleración no sería constante ¿por qué no? fíjate que en ambos casos la aceleración es constante en uno es positiva porque empieza acelerándose desacelera y después vuelve a acelerarse cuando cae no, no claro pero digamos momento acá estamos usando la palabra aceleración con distintos contextos ¿está bien? desacelerar en el contexto coloquial desacelerar es es que va disminuyendo el módulo de velocidad en un momento la velocidad se hace cero y después el módulo de velocidad empieza a aumentar o se empieza a acelerar ¿está bien? en ambos casos tenés el mismo el mismo tipo de movimiento y lo podés describir con una aceleración constante ya sea aceleración positiva o aceleración negativa o sea una aceleración constante te produce ese tipo de movimiento algo que se va frenando se detiene y después se acelera en sentido contrario o sea empieza a aumentar su velocidad en sentido contrario más propiamente dicho algo que va disminuyendo el módulo de velocidad se detiene y después el módulo aumenta en sentido contrario ¿está bien? está bien ¿lo ves Lucía? ¿cuál sería si fuera un problema de caída perdón de tiro vertical ¿en qué sentido estoy poniendo mi eje vertical? en el caso izquierdo y en el caso derecho ¿la aceleración sería positiva cuando cae? o sea primero sería negativa y después positiva ¿la aceleración me cambia de signo? sí porque va en contra de la fuerza gravitatoria no es no lo que va cambiando de signo fíjate que es la velocidad fíjate que acá la aceleración es siempre positiva o siempre negativa ¿y cómo sería? ¿positiva o negativa? ¿y de qué depende? ¿la aceleración de la gravedad va para arriba o para abajo? ¿para abajo? ¿siempre o a veces? bueno en realidad depende del sistema de referencia que uno tome ¿no? a ver del sistema de referencia depende de signo que le demos pero si yo agarro una piedra si agarro mi estuche de mis lentes y lo suelto el estuche de mis lentes se va a ir para arriba o se va a ir para abajo ¿para el cielo o para la tierra? para la tierra indefectiblemente ¿está bien? va a ir siempre hacia la tierra experimentalmente si yo suelto esto se cae independientemente de acá no hay ningún signo ni otro o sea que la aceleración gravitatoria apunta hacia la tierra ahora ¿ese vector va a ser positivo o negativo? y acá sí depende ¿negativo? depende depende de cómo yo me elija mi sistema de referencia si mi sistema de referencia va hacia abajo la aceleración ¿cómo es? ah ok positiva y si mi sistema de referencia va hacia arriba mi aceleración ¿cómo es? negativa negativa o sea que este podría ser el mismo problema exactamente el mismo problema experimental una piedra que yo tiro para arriba y cae en el caso de la izquierda yo puse un sistema de referencia positivo hacia abajo y en el caso de la derecha puse un sistema de referencia positivo hacia arriba ¿lo ven eso? sí 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 está bien pero en ambos casos la aceleración es siempre la misma no cambia digamos por más que se desacelere cuando llamamos desacelere que se vaya frenando que se vaya acelerando la aceleración es siempre constante lo que cambia de sí es la velocidad ¿está bien? y en el caso que vos tenés el estuche y en vez de soltarlo desde arriba lo tirás para arriba y después cae es lo mismo sería lo mismo de hecho este problema corresponde a un caso en el cual yo mi estuche no lo estoy soltando sino que lo estoy tirando para arriba ¿está bien? lo que pasa es que si mi sistema de referencia es positivo hacia arriba ¿está bien? y yo lo tiro para arriba la velocidad inicial ¿cómo va a ser? ¿cuando llega arriba? no, no la velocidad inicial en el momento que sale positiva positiva ¿y la aceleración cómo es? negativa ¿negativa en todo momento o solo cuando va para arriba? cuando va para arriba ¿y cuando llega arriba la aceleración es nula? no, la velocidad ¿y la aceleración para dónde apunta? para arriba cuando llegara acá si cuando llegara acá la velocidad fuera nula y la aceleración apuntara para arriba cuando mi estuche llega acá en lugar de caer ¿qué haría? la seguiría yendo hacia para arriba ¿está bien? pero mi estuche ¿qué hace cuando llega acá? y baja baja ¿por qué? porque la misma aceleración que me lo frenó me lo acelera para abajo la aceleración es siempre la gravitatoria que apunta para abajo ¿lo ves Lucía? o sea que sería en el caso en el que sube sería negativa y en el que baja sería positivo no la aceleración apunta siempre para abajo su signo depende de mi sistema de referencia si mi sistema de referencia va para arriba ¿la aceleración cómo va a ser? ah negativa y si apunta para abajo positiva no la aceleración va a ser negativa siempre si mi sistema de referencia apunta para arriba ¿está bien? diferenciemos mi sistema de referencia y la aceleración ah está bien ya te doy entonces lo que es positivo cuando va para arriba es la velocidad y lo que es negativo cuando va para abajo es la velocidad ¿está bien? lo que cambia de signo es la velocidad no confundas velocidad con aceleración claro ¿está bien? ¿está bien? ¿te das cuenta? entonces si yo elijo un sistema de referencia positivo para arriba yo estoy en el caso de la derecha mi velocidad inicial es positiva y mi aceleración es negativa ahora si yo el mismo problema tiro el estuche para arriba pero elijo mi sistema de referencia para abajo mi velocidad inicial ¿cómo es? ¿positiva o negativa? es negativa es negativa ¿y la aceleración cómo es? positiva porque el sistema de referencia es hacia abajo exactamente y la fuerza de la ditatoria es hacia la izquierda claro entonces en ese caso estamos en el caso de la izquierda ¿está bien? o sea el problema puede ser el mismo mi estuche y lo tiro para arriba si lo describo con un sistema de referencia tengo este sistema de curvas si lo escribo con otro sistema de referencia tengo otro sistema de curvas ¿está bien? las curvas son distintas porque las curvas dependen del sistema de referencia pero si yo interpreto las curvas cada una de acuerdo a mi sistema de referencia yo me doy cuenta que estoy describiendo el mismo tipo de movimiento ¿lo ven eso? eso son el tipo de cosas que van a repasar un poco en la práctica ¿está bien? y son las cosas que son importantes ¿sí? ahora veamos un poco el tema de la aceleración ¿sí? habíamos visto hace un rato que si la aceleración que la aceleración eso lo vimos en la clase de hoy es la derivada de la velocidad respecto al tiempo hasta acá estamos estamos en claro ¿no? y que yo esta ecuación la podía integrar y me da la velocidad en función del tiempo que es lo que vimos en el libro ¿sí? ¿hasta acá me siguen? sí muy bien esto la forma operacional de hacer esto es pensar esta notación esto es algo que enoja mucho a los matemáticos digamos pero sin embargo como físicos podemos pensar que esta notación que es la derivada de la velocidad respecto al tiempo en realidad es el cociente de dos incrementos infinitesimales ¿está bien? la variación infinitesimal de velocidad y la variación infinitesimal de tiempo ¿sí? si yo esto lo interpreto como un cociente de diferenciales entonces yo puedo pasar este diferencial de t multiplicando para la izquierda y entonces esta expresión que es la definición de la aceleración me quedaría como la aceleración por el diferencial de tiempo igual al diferencial de velocidad ¿está bien? y si yo esta expresión que tengo acá en este recuadrito negro la integro a ambos lados entre un tiempo t0 y un tiempo t cualquiera acá me queda del lado izquierdo la integral de la aceleración integrada en el tiempo y acá me queda la integral del diferencial de velocidad que es como si yo tuviera otra variable que estuviera integrando respecto a la velocidad ¿está bien? la integral de la izquierda solo la puedo hacer si yo conozco esta función que es lo que hicimos en el ejemplo del libro recién la integral de la derecha es como integrar digamos es lo que ustedes hacían con integrar el 1 ¿está bien? la integral de 1 diferencial de x les daba x ¿se acuerdan? si yo reintegro esto diferencial de b 1 diferencial de b lo que me da es la función velocidad que si yo hago la regla de Barrow esto me da b menos b0 ¿está bien? o sea que si paso el b0 sumando acá me queda que la velocidad de tiempo t es b0 más la integral de la aceleración entre t0 y t por diferencial de t esto es exactamente como hicimos en el libro ¿está bien? ¿me siguen hasta acá o se perdieron? perfecto ¿está bien? entonces yo hago esto y de la misma manera si yo conozco esta velocidad puedo integrar la velocidad si los criterios obtengo la función posición hasta acá estamos perfectos ¿está bien? entonces díganme porque es muy importante porque acá vamos a dar un salto ¿está? ¿hasta acá me siguen todos o alguien tiene alguna alguna duda? ¿está bien? ok muy bien ahora supongamos que nosotros no conocemos la aceleración en función del tiempo que conocemos la aceleración en función de la posición ¿está bien? supongamos que ¿están acá o se cortó? porque escucho demasiado silencio no, no estamos listo supongamos que conocemos la aceleración en función de la posición ¿está bien? que la aceleración por ejemplo es una constante por la posición ¿ustedes recuerdan haber visto un caso así en el CBC? yo no ¿segura? no, no estoy segura porque fue hace mucho tiempo pero creo que no o sea me resultaba más familiar el caso anterior el caso anterior perfecto ¿algún otro o alguna otra si recuerda del CBC en el cual la aceleración es proporcional en la posición? si no me equivoco creo que me suena el movimiento con un resorte ¿puede ser? es correcto el movimiento con un resorte ¿se acuerdan que la fuerza era proporcional a la deformación del resorte? ¿era K por X? sí si la fuerza es masa por aceleración entonces si la fuerza es proporcional a la posición del objeto que deforma el resorte la aceleración también va a ser proporcional al resorte ¿está bien? y esto lo vamos a ver después cuando veamos un movimiento oscilatorio en detalle en ese tipo de casos la aceleración es proporcional a la posición ¿está bien? y esto van a ver que es más general de lo que nosotros sabemos porque en realidad cuando uno analiza las fuerzas en general las fuerzas son dependientes de la posición entonces si uno hace la segunda ley de Newton conociendo fuerzas para hallar la aceleración de un dado problema en general le va a quedar que la aceleración depende de la posición quizás no en esta forma trivial pero depende de la posición ¿está bien? o sea es lo que pasa por ejemplo con la fuerza gravitatoria ¿sí? ustedes saben que la fuerza gravitatoria entre dos cuerpos celestes o entre dos cuerpos cuáles quiere es inversamente proporcional al cuadrado de la posición eso lo han visto en algún lado ¿no es cierto? es decir que cuanto más lejos están más débil es la fuerza ¿sí? ¿lo sorprendo con esto? ¿no? ya lo sabían ¿no? sí sí o sea que es común que la si la fuerza depende de la posición entonces si yo tengo un cuerpo tengo que la sumatoria de fuerzas se basa por aceleración que la aceleración también depende de la posición ¿está bien? ahora ¿cuál es el problema si yo tengo que la aceleración depende de la posición? que cuando yo quiero hallar la velocidad en función del tiempo si la aceleración depende de la posición y yo meto esa aceleración aquí adentro de la integral ¿está bien? supongamos que esta aceleración es una constante por la posición ¿sí? ¿yo cómo hago para resolver esa integral? esta constante C saldría afuera ¿esta X qué hago? ¿la puedo integrar o la saco afuera? creo que no se puede no se puede porque la tendrías que sacar ¿y cómo la saco? o sea no sé la tomaría como una constante igual que C para poder integrar ahí bueno que yo no pueda hacer la integral eso no me habilita a que yo pueda hacer cualquier cosa con la integral ¿no? por ejemplo yo la podría sacar afuera si estuviera seguro que esta posición es constante ahora si el movimiento es acelerado ¿está bien? si el movimiento es acelerado si tengo aceleración eso quiere decir que la velocidad va a cambiar si la velocidad ¿no se puede hacer una sustitución ¿y? ah por ahí vamos ¿está bien? por ahí vamos si sustituyo le digo esa X ya tengo velocidad por ahí vamos por ahí vamos ¿está bien? entonces lo que les quiero decir es que yo no puedo tratar esto como una constante en principio o sea que yo para poder saber esta integral yo necesitaría saber cómo varía esa posición en función del tiempo si fuera constante la sacaría afuera y si no sabría cómo integrarla pero necesito saber sí o sí cómo varía esa posición en función del tiempo ¿no es cierto? sí ahora es justamente lo que yo quiero averiguar cómo varía la posición en función del tiempo o sea lo que yo necesito saber para poder saber esta integral es lo que estoy haciendo cuando resuelvo esta integral entonces este camino no va entonces ¿qué es lo que hacemos? hacemos un cambio un cambio de variable haciendo la regla de la cadena ¿está bien? ¿se acuerdan de la regla de la cadena? ¿para derivar? ¿se acuerdan que si yo tengo una composición de funciones f de g de x y yo la quiero derivar en el CBC uno hacía la derivada de afuera evaluada en la de adentro o con respecto a la de adentro por la derivada de adentro ¿se acuerdan de esto? con la notación de diferenciales hacer esto sería que yo quiera hacer la derivada de f con respecto a x pero f en realidad depende de x a través de una función g entonces la derivada de f respecto a x va a ser la puedo escribir como la derivada de f con respecto a g por la derivada de g con respecto a x esto es lo mismo que ustedes vieron en el CBC pero con notación de diferencial ¿se entiende este cuadrito verde que está acá? la parte de arriba ¿la tienen? sí ok bueno esta notación llevada acá ¿está bien? es decir yo acá a la izquierda hacer f prima de hacer esta derivada es calcular la derivada de f respecto a x ¿está bien? cuando vos hacías esta primera parte vos lo que hacías era la derivada de la de afuera respecto a la de adentro por ejemplo si vos tenías el seno de x al cuadrado vos lo derivadas haciendo que la derivada del seno es el coseno te queda el coseno de x al cuadrado ¿está bien? eso es como tomar x al cuadrado como si fuera la variable eso es hacer la derivada de f respecto a la función g y después lo multiplicabas por la derivada de x al cuadrado que es 2x eso es la derivada de g respecto de x o sea la derivada de x al cuadrado respecto de x esta notación es equivalente a lo que ustedes hacían para derivar el seno de x al cuadrado ¿sí? la derivada del seno de x al cuadrado es el coseno de x al cuadrado por 2x ¿sí? yo entendí lo que se me había complicado era bueno es más complicado justamente acá está todo ¿está bien? pero si ustedes se fijan acá es como si yo hubiera si yo pienso la notación de derivada como un cociente de incrementos es como si yo hubiera multiplicado y dividido por diferencial de g entonces apliquemos esto a nuestro caso nosotros sabemos que la aceleración que en este caso la conocemos como que nos dan que es una función de x cuando nos pasa en el resorte o nos pasa en la fuerza gravitatoria pero la aceleración por definición nosotros vimos que no es la derivada de la velocidad respecto a la posición la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo ¿están de acuerdo con esto? ahora si yo quiero integrar esto justamente acá tengo que pensar que la velocidad depende del tiempo a través de la posición como si fuera una especie de función compuesta entonces yo voy a hacer que la derivada de la velocidad respecto al tiempo la puedo expresar como la derivada de la velocidad respecto a la posición por la derivada de la posición respecto al tiempo es exactamente lo mismo que hice acá en términos de dotación es como si yo multiplicara y dividiera por el diferencial de x ¿está bien? con la ventaja de que la derivada de la posición respecto al tiempo ¿quién es? la velocidad la velocidad entonces esto en realidad es esto que está acá la aceleración que es de b a dt fíjese que la puedo expresar como db a dx por la velocidad si yo reordeno los factores la aceleración me queda como b por db a dx y entonces yo lo que hice acá es una sustitución un cambio de variables usando la regla de la cadena ¿está bien? y ese cambio de variables es muy útil porque me permite pasar de integrar en la posición a integrar en el tiempo a integrar en la posición no de cualquier manera sino de una manera que sea consistente con lo que sabemos de derivada de funciones entonces la aceleración que si yo la interpreto como db a dt me lleva a esta integral que no sé resolver este db a dt yo lo puedo expresar usando regla de la cadena como b por db a dx y si la aceleración la puedo expresar como b por db a dx ahora esto lo puedo integrar fácilmente paso este dx multiplicando e integro ambos lados como a la izquierda tengo diferencial dx esto está integrando respecto de la posición como a la derecha tengo diferencial db estoy integrando respecto de la velocidad lo único que tengo que tener en cuenta es que estos límites están relacionados el límite inferior es la velocidad que tenía esto en la posición x0 lo vamos a llamar b0 y esta es la velocidad que tiene en la posición x si yo ahora permuto esta igualdad también pongo la derivada con respecto a la velocidad de la izquierda esta derivada es inmediata porque esta es la integral de b por diferencial db esto es como si yo integrara x diferencial de x ¿cuánto me da esta integral? b cuadrado sobre 2 b cuadrado sobre 2 que si yo la evalúo en los extremos usando la regla de Barrow me queda un medio de b cuadrado menos b cero cuadrado y del lado derecho me queda la integral de la aceleración que a mí me la diría en función de x pero ahora integrado en la posición es decir si esta integral fuera una constante por x ¿está bien? entonces esto también esta integral es trivial x cuadrado sobre 2 y esto me quedaría así esta integral para el caso del resorte la vamos a ver más adelante cuando veamos energía y este cambio de variables es muy importante para pasar a la descripción en términos de energía ¿sí? voy a terminar la clase acá ¿está bien? acá tengo un ejemplo en donde la aceleración no me la dan en función de la posición sino me la dan en función de la velocidad y yo tengo que hallar las ecuaciones de movimiento y la pregunta con la que vamos a empezar la clase que viene es ¿puedo yo hacer esto? hallar las ecuaciones de movimiento a partir de esta aceleración y vamos a ver que a partir de lo que vimos hoy es una pregunta que nos podemos responder tranquilamente con eso vamos a terminar de ver toda la parte de cinemática en una dimensión entonces fíjense que empezamos con las definiciones apropiadas en un terreno que ya conocían que es lo que vino en el CBC y ya terminamos la primera clase yendo a terreno nuevo ¿está bien? es decir cómo generalizar lo que ya aprendieron lo que aprendieron en el CBC y lo que aprendieron en el análisis meterlo todo junto para ir hacia problemas más complejos ¿está bien? estamos mezclando cosas para sacar cosas nuevas voy a parar de compartir y voy a parar de grabar ¿está bien? ¿está bien?